¡Muy buenas, madafakas! ¿Cómo estáis? Para los que no sepáis inglés, ¿vuestras madres son focas? ¡Ay, Dios! Tengo que aprender idiomas de una maldita vez. ¡Gente, cómo estáis! Muy buenas noches, bienvenidos a Candle, el poder de la llama. Porque te purifica. Directo 4, vamos a ver qué tal se da el directo de hoy. Espero no morir mucho, porque en este juego, si hay una cosa que hacemos regularmente es 1. Solucionar puzles. 2. Morir a manos de los huachaca. 3. Morir de un salto inapropiado. Y 4. Morir a manos de otro huachaca que pasaba por ahí. Ese es el resumen de Candle. Vamos a ver el directo de hoy hasta dónde nos lleva. Estamos en mitad del bosque. De momento, la primera zona jugable, que era el pantano, ya lo tenemos solucionado. Pero, después de un directo entero aquí en el bosque, todavía seguimos intentando solventar los acertijos, adivinanzas y demás puzles que hay en este lugar. Había una cueva donde estaba una criatura muy parecida a un... ¡Ja, ja, ja! No me acuerdo cómo se salta. Esto es lamentable. Bueno, es que el último directo fue de Sea of Stars y, bueno, no tengo otra excusa. Había una caverna, que había una especie de gollum, que ahí es donde lo dejamos. Y creo que por ahí es por donde deberíamos de centrarnos para continuar. Porque todo el tema de la ciudad de los monos, la estatua esta enorme que te lleva a la parte superior del bosque... En fin, todas estas zonas creo que están hechas. ¡Ah! Pero me acabo de acordar. El tema de la herrería. Había que llevarle fuego al herrero, pero el problema es que con esta lluvia el fuego se apaga antes de llegar. Así que, opciona. Conseguimos parar esta lluvia asquerosa. Opción 2. Conseguimos poner algo encima de la llama para que no se nos apague. Opción 3. Hay algo que se nos ha escapado y debemos de explorar un poquito más el bosque. ¡Gente, muy buenas noches! ¿Qué tal va todo? ¡Saludos nocturnos, Adriá! ¿Qué tal va el día? ¿Cómo estamos, guapetón? ¡Te odio con H, Adri! ¡Me has adelantado! ¡Muy buenas, Cris! ¿Cómo estamos? ¡Buenas! Hoy estoy jugando al primer Far Cry. ¿Y qué tal, Johnny? No sé qué tal habrá envejecido el primer Far Cry, pero imagino que como el culo. ¡Me lo imagino! No necesito ni comprobarlo. Me fío de lo que tú me digas, Johnny. Estoy alternando un poco con el Assassin's Creed 4. Seguramente el Assassin's Creed 4 estará mejor a día de hoy. Vas a acabar de Assassin's Creed hasta las orejas. ¡Saludos, hijos de los Huachaca! ¡Hijos de los Huachaca! ¡Muy buenas, Cris! ¡Guapísima! ¡Ay! ¿Habrá muchos Huachacas que nos destripen hoy? Seguramente. ¿Verdad, me has hecho la compra? Se podría decir que no. Estoy sobreviviendo con lo poco que me quedaba en la nevera. Ya sabéis, el típico limón partido por la mitad que lleva meses ahí. No sé por qué no tiro. Y cuatro cosas más. El típico yogur caducado. Mañana, mañana será un gran día. Mañana tengo que ir a hacer la compra sin faltar. Hola, ¿qué tal? Soy Colosal. Muy buenas, Manowar. ¿Qué tal estamos, tío? ¿Cómo va todo? Señor de las birras. A ver, os vais saludando por ahí. Es verdad, ha rellenado la despensa. No, Cris. Eso es lo lamentable. A ver, hice una compra muy rápida de cuatro artículos el otro día porque no me da la vida. Entonces, compré lo justito para no estar mucho tiempo en el supermercado y poder sobrevivir un par de días. Ya, mañana ya haré la compra intensa. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues muy bien, tío. Bueno, muy bien. A ver, que estamos en la zona de la planta esta que tienen pinta de ubres de ahí arriba en el techo. Esto era... Era difícil esta parte. Es que, en general, Candle es un juego bastante desafiante con puzles que te pueden volar la cabeza y dejarte durante minutos atascado en la misma zona intentando averiguar cómo salir de ese puto infierno. Tengo que escribir a la gente de Teco Studios por Twitter para decirles precisamente este. Este es el mensaje. El juego es muy bonito, pero a veces me vuela la cabeza de lo desafiante que es. Y eso es bueno. Eso es muy, muy bueno. Porque el juego es muy corto y al ser tan desafiante prolongas la experiencia de juego. Sobre todo para alguien como yo que, bueno, uno más uno y le dan decimales. Entonces cuesta un poquito más el desarrollo y el avance del propio juego. Vale, pues lo dejamos aquí con el Gollum que estaba ahí pintando en la pared. Pero había una problemática con el juego. ¿Esto cómo era? A ver, que me acuerdo que del directo anterior a este han pasado ya varios días. Se podía iluminar con el poder de la luz. Había algo oculto detrás de aquella pared. Otra pintura distinta. Sin embargo, el destello de la vela no era suficiente para revelarlo. Ese es el problema. Que necesitamos un poquito más de potencia lumínica. Y luego teníamos este problema de... ¿Podríamos conseguirlo, tío? Algo me dice que se puede... Que se pueden lograr saltar al otro lado. Porque es que no hay más sitios por los que continuar. Lo vamos a intentar por aquí, ¿vale? Lo que pasa es que en qué momento intentamos saltar. Es que esto ya lo intentamos, tío. Yo hice cuentas y no había manera. Nah, vamos a morir. Vamos a buscar otra manera. A ver, por aquí a dónde se iba. Vamos a recordar un poquito dónde lo dejamos. Y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Las preguntas típicas de la sociedad. A ver, aquí había una máquina. Así es que como toda buena aventura gráfica, tiene su complicación. Aquí hay una máquina que creo que va a arrojar luz a la pared. Y vamos a poder descubrir qué es lo que tiene escrito Gollum. Gollum, Gollum. Bueno, pues nada, lo único que se me ocurre es continuar por la parte de los saltos mortales. ¿Pero en qué momento intentamos saltar? Ah, estamos muertísimos aquí en... Vamos a palmarla. A ver, vamos a estudiar un poco el concepto antes de saltar. ¿Cuándo están las dos libres, quizás? ¡Mostísimo! ¿O no? ¿Nos da tiempo? ¡Hostia! Pues, en el anterior directo pensaba que esto era algo imposible. Y hemos llegado a una zona nueva. ¿Pero qué? ¿Nos invitan a tirarnos al agua? Que tenemos el fuego encendido, tío. Se nos va a apagar. Pues al agua. Se nos fue un poquito la luz. Si no nos... ¡Oh! Dios, y esto... Espera, espera, espera. Yo no quiero continuar por ahí abajo. Si ahí arriba hay una estatua... ¿No podemos llegar hasta ahí? Y aquí abajo hay otra zona. Bueno, bueno, qué locura. Zona nueva que se abre ante nosotros. Pues sí se podía cruzar saltando. Veamos. ¿Esto qué pide? ¿Fuego? Pues problema, porque se nos acaba de apagar en el agua. Iba a usar una carta de Ginover, pero no ha hecho falta. ¡Ja, ja, ja, ja! Directamente la morisión ha llegado. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Víctor Guapetón. ¿Qué tal estamos, tío? Me tengo que acordar de escribir a Teco Studios. O de mandarle algún clip que podamos hacer en... Modelo de mensaje en forma de vídeo. ¿Qué tal estamos, tío? Buenas noches, gente. Hola, llavas. Qué alegría volver a verte por aquí, tío. ¿Cómo estamos? De leyendo dragón a tope. ¡Vamos a morir! Muertos. Ya nos han rajado por la mía. ¡Malditos huachacas! Vale, ahora tenemos una zona nueva. Pero si morimos, tenemos que volver a hacer todo. Muy feo, ¿no? Un poco feo esto. Bueno, es lo que hay. Tenemos un problema con unos huachacas. Y luego tenemos también una zona subterránea de agua por la que poder avanzar. Algo me dice que va a ser por ahí, por donde tenemos. Buenas noches, llavas. ¿Cómo estamos, tío? Me alegro de verte. A ver, Fermi. ¿En qué estás atascado? En la vida en general y en mi nevera en particular. A ver, de momento sabemos que podemos... Uf, pero hay que darse más prisa. ¡Ah, mierda! ¿Cómo lo he conseguido hacer tan bien antes? Son de estas cosas que nos salen bien a la primera y... Olvídate, no volverán a ocurrir nunca. Es como el cometa Halley que solamente pasa cada miles de años. Vale, es este momento en el que están estos dos. ¡Ah, tío! Este juego es un puto infierno, Charlie. No siento las piernas. ¿Cómo lo hemos conseguido hacer antes tan bien? Bien, hemos saltado de la primera a la segunda y entre la segunda y la tercera simplemente... Nos hemos quedado ahí colgados del pedestal, pero no sé ni cómo hemos conseguido hacerlo. ¡Ahí! Vale. Vale, es corriendo. Tenía una potra que flipas. Y aquí tenemos la zona nueva jugable. Si vamos por la parte de la izquierda tenemos un problema con un guachaca, así que no pienso ir por ahí, porque nos va a hacer lo de guacha guacha chinga y nos van a... Así que, mi idea es buscar por algún otro lado. Problema, que si nos quedamos sin aire, Tecu va a volver a morir, porque Tecu probablemente sea la criatura que más fácil encuentra la muerte. Está abonado a una muerte continua y el señor Guadañas parece que tiene un trato con él. ¿Y aquí qué hacemos? ¡Buah! Nos vamos a visear. ¡Ah! Aquí hay algo. Una piedra. Dentro de una concha. ¿Y esto? ¿No hay nada por aquí? ¡Se nos acaba el oxígeno, tío! ¡Corre, corre! Bueno, en este caso, ¡nada, nada! ¿Nos dará tiempo a llegar hasta arriba o morirá antes? Tecu tiene una facilidad para morir que no es ni medio normal. ¿Qué haces con las manitas? Y lo que tienes que hacer es nadar para arriba. ¿Cuántas formas de morir tiene Tecu? Es algo que me pregunto y que probablemente no tenga respuesta fácil. Pero, ¿tiene tantas posibilidades de morir? Y en mis manos más. ¡Joder! Y este es el principio del directo. No quiero ni imaginarme qué puede ocurrir cuando lleguemos al final. Después de dos, tres horas y yo ya esté... Totalmente agotado mentalmente. Y mis pulgares ya estén dados de sí. ¡Mal! Decía por ahí Johnny. Mal, hacerme mal. Estoy encerrado en casa con COVID. ¡Joder, hermano War! ¿Cuántas veces lo has pillado ya, tío? Porque yo ya cada vez que alguien pilla al COVID ya le pregunto. Pero la lista ya es grande, ¿no? Ya no es la primera vez. Raro es que alguien lo coja por primera vez en pleno 2020. Yo lo he cogido dos veces. La primera me dejó baldadísimo. Lo típico de que estás en la casa y te voy a morir. Y bueno, no. Al día siguiente sobreviví. No como teco. Y la segunda... Y la segunda... La segunda vez fue como un resfriado y prácticamente ni lo noté. Espero que no haya una trilogía o un cierre de una tercera parte. Vale, a ver. Ya tengo claro cómo llegar al otro lado. Ahí está. ¡No! Puede el ansia. Pues nada, tío. Cuídate mucho. Porque... Bueno, no sé qué tal te estará sentando el tema. Maldito virus. Vale, ya veo lo que tienes que hacer. ¿Vale? Creo que tenemos que conseguir o bien la perla esa. Bueno, sí. La perla esa tenemos que conseguirla. Y luego el tema del huachaca. Habrá que ver cómo lo apañamos. La otra opción es que nos dicen de encender la estatua. Pero si yo cojo fuego y llegamos al otro lado no nos van a dejar... Realmente hacer nada, ¿verdad? Bueno, siempre se puede intentar. Ya voy mal de timing. La tomo a poco. Menuda F gorda, tal cual, ¿eh? Cerme, tienes que cruzar esos pilares de piedra. Vale, vamos bien, entonces. Llevando fuego en la mano. Ah, ah. Al otro lado, sobre una piedra, encontrarás el pedestal. Vale. Tiene todo el sentido. Porque además nos indicaban con un símbolo el... El uso del fuego. Así que tendremos que trepar de alguna manera. El tema es que cuando me he acercado ahí nos indicaban de meternos, de zambullernos en el agua directamente. Vale, vamos a intentarlo, ¿eh? No es tan difícil. Solo que este juego... Buah, ya no nos da tiempo. Sale ahí. Tío, es que teco es lentísimo, joder. Es que como no midas los tiempos con exactitud, no llegas al otro lado. Mira que lo hemos hecho a la primera o a la segunda. Y ya tenemos problema de atasque con estos pilares. El problema es que cuando hemos cruzado no teníamos fuego. Y tampoco sabía muy bien cómo trepar hasta la otra zona. Donde está esa enorme estatua. ¡No! Esto es lamentable. Espero que no llevéis la cuenta hoy. Creo que hemos muerto ya 10 veces. ¿Y cuánto llevamos? 20 minutos de directo. Tío, es que es un juego verdaderamente jodido. Y esto no es de las cosas más difíciles a las que nos hemos enfrentado precisamente. Pero como se me ponga algo entre ceja y ceja... Ya tenemos problemática. Vale, simplemente es eso. Esperar a que se vaya... El chorro de vapor. Y que los dos pedestales iniciales estén libres. Ese es el momento en el que hay que saltar, darse mucha prisa. Y correr hasta la cornisa. Quedarte ahí colgado. Ahí. Y ahí es cuando hay que quedarse muy quietecito hasta el momento puntual. Que es ahora. ¡Corre, Teku! Ahora la movida es como trepamos. Porque, ¿ves? Nos mandan directamente hacia abajo y ahí se nos apaga. A no ser que haga un salto directamente. Ah, pues ya está. Joder, tan fácil como eso, tío. Vale, bien. Y mecanismo con el que interactuamos. ¿Y ahora qué? Se eleva y... ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Ese vapor se ha... ...desaparecido. No quiero volver a verlo nunca más. No lo echaremos de menos. Nos vendría bien guardar, ¿no? Por lo que pueda ocurrir. ¡Oh! ¡No! Menos mal, tío. Vale, podemos bajar a esa zona, pero también podemos esquivar al guacha. Estoy viendo dos interruptores en el suelo. Lo que parece una trampa central. Falta fuego en el lateral derecho que hay como un cuenco de color rojo. Uno está encendido, el de la izquierda, y el de la derecha no. Pues intuyo que habrá que encenderlo. ¿Cómo? Ni idea. Pero simplemente el hecho de bajar... ¡Ey! Acaba de accionar el botón azul y se baja la trampilla. Así que, si nosotros accionamos la trampilla con el botón azul mientras este tío está ahí abajo, morirá. ¿Vale? Ya tenemos una idea de cómo acabar con el guachaca. No me quiero arriesgar, aunque nos está dando la espalda, pero en algún momento se volverá para acá. ¿Se va a quedar ahí quieto? Es que me gustaría encender el fuego de la derecha. ¡Date prisa! ¡Corre! Y otra vez para arriba. No tengo ni la más remota idea de cómo conseguir llegar al otro lado sin ser vistos. ¡Uh! Se viene pool de complicado, por lo que veo. Otra cosa que deberíamos hacer rápidamente es meternos por el estanque. Y nadar. Nadar hasta lo más profundo. Encontrar esa perla que está escondida en la concha. En la concha de tu madre. Y volver para arriba corriendo. Antes de que nos quedemos sin oxígeno. Hay que darse... ¿Perdona? Porque antes hemos podido conseguir la perla y ahora no. ¿Qué hemos hecho diferente? Pensemos. Antes hemos interactuado con una especie de tentáculos que había por ahí abajo. Que creo que lo que hacían era desactivar la concha y dejarla tranquila. Creo que vamos a tener que hacer eso. Yo calculo que tardará una media hora. No, hombre, no. Tanto no, Adri. Somos poquitos hoy por aquí. Cerme el... Está bien el Far Cry 1. ¿En serio ha envejecido bien? Es que era de los primeros mundos abiertos y un inicio de una nueva saga. Hostia, no sé yo cómo estará el tema. 25 minutos. Tres cuartos de hora. ¡Qué exageración, por favor! Hagan sus apuestas. Lo que voy a decir puede ofender a los gamers. Pero yo para pasarme los juegos tengo que recurrir a los trucos. A mí me da exactamente igual cómo paséis los juegos, gente. No sé. A ver, yo no suelo utilizar trucos, pero me da igual quién los... Quiero decir, no me ofende. Me ofendería que insultarais a alguien de mi familia. Me ofendería que me jupierais a la cara. Me ofenderían muchas cosas, la verdad. Tengo una línea roja de lo que me ofende y lo que no bastante bien marcada. Pero lo que hagáis en vuestra casa, sinceramente, es indiferente. Y si hacéis cosas indebidas o cosas ilegales, no me las digáis. Prefiero no saberlas. Este juego me gusta verlo, pero soy tan torpe que me frustra jugarlo. Buah, ya vas. Es que es difícil, ¿eh? Mira, en la contraportada de Candle, es que no me di cuenta la primera vez, pero mira, la sinopsis del juego es... Candle es una aventura con puzles desafiantes. Y luego te cuenta un montón de movidas que si Teku va buscando al líder de su tribu y que si pitos y que si flautas. Pero la primera frase es puzles desafiantes. Y no me quedó claro en el primer directo. Morimos no sé cuántas mil veces. Y yo diciendo, ¿pero por qué muelo tanto? Pues porque el juego ya te lo avisa, que es desafiante. De ese tipo de... Es como un homenaje a las antiguas aventuras gráficas que a día de hoy hay muy pocas. Y que bueno, desde Teku Studios, pues bueno, apuestan por un género que prácticamente está extinto y desaparecido. Ahora, corre. Date prisa, Teku. ¿Por qué? ¿Por qué antes hemos conseguido encontrar la perla a la primera? Y ahora no funciona. ¿Qué estamos haciendo diferente? Hay algo aquí que falla. Pero es difícil, ¿eh? Ahora, es muy bonito. Lo han hecho una pareja desde Teruel. Si no recuerdo mal, era una pareja. Y son acuarelas dibujadas a mano y después pasadas poco a poco al sistema digital para meterlo dentro de este maravilloso videojuego. Una locura. Hay muchas formas de morir en Candle. Y creo que las vamos a probar absolutamente todas. Lleva unas cuantas muertes mal agregadas. Vale, que no se han agregado bien. Bueno, tampoco pasa nada, chicos. No sois tan estrictos con llevar la cuenta al milímetro. No es culpa mía que Cermes sea manco. Que este puto juego es complicado, ¿eh? La verdad es que se las trae. ¿Y por qué antes hemos conseguido la perla y ahora? Es que no sé si tiene que ver con estas protuberancias, estas plantas subacuáticas. A lo mejor tiene que ver con el remolino de ahí. ¡Uy! Ahora que está quieta, no. Tío, antes lo hemos conseguido a la primera. Está claro que esa perla sirve para algo. Pero, ¿por qué antes no nos ha atrapado? Primera planta acuática desactivada. ¡Ah! Vale, es que es una o la otra. Ya lo entiendo. Vale, volvamos arriba. Porque si no, TQ se va a quedar sin oxígeno y va a volver a morir. Le encanta que venga el señor Badañas a visitarme. Que coja un poquito de aire con su cara de madera. Por cierto, ¿no se le va a hinchar la máscara que lleva al ser de madera y estar siempre buceando? Creo que lo que hay que hacer es activar la planta de la derecha. Porque es o una planta o la otra. Con la de la izquierda nos atrapan. Quizá con la de la derecha desactivemos el mecanismo que nos atrapa aquí. ¡No! La madre que lo parió. Pero, ¿qué coño hay que hacer? No entiendo nada. A lo mejor hay que encender esta luz. ¿Y esto para qué sirve este mecanismo? ¡Cuidadito que viene! No tengo ni idea qué es lo que hay que hacer. Tampoco tengo muy claro cómo quitarnos al huachaca de en medio. Sinceramente, me encuentro bastante perdido. ¿Y si volvemos a la zona inicial de la cueva y hablamos con Gollum? Dios, que los saltos están hechos de una manera infernal. Ahí estamos. Ahora hablamos con Gollum. A ver qué nos cuentan. No sé si nos contará algo nuevo, porque está obsesionado con lo que está dibujando. Pero, por si acaso, quién sabe. Cerme, Cerme, para morir en un juego tienes que tirarte al abismo como Teku. Ese es el típico consejo que daría Frankie. ¿Por qué hay que añadir muerte al contador, mano, guarda? Cerme Logarius manda recuerdos. No, no, no se los devuelvas de mi parte. No quiero volver a saber nada nunca más de ese tío. Es verlo y me pongo nervioso. Tío, me entran sudores. Y temblores fríos. No quiero volver a saber nada de esa persona nunca. De verdad, nunca. Nunca más. Pues no sé qué hacer, tío, para encontrarlo. Voy a leeros todo. París, Dark. Hostia, Sadri. Eso es golpear bajo. Eso es un golpe bajo, ¿eh? A la altura de la entrepierna. Se está llevando la cuenta. Vale, vale, sí, sí, sí. Y hemos empezado con 117. Y el vapor se fue. Guarda partida, que como Palmer lo tendrás que hacer todo de cero. Vale, no he dicho nada. Decía por ahí, Adri. Venga, me voy a poner al día con el chat. Creo que hoy llegamos a las 150 mochaciones. Esperemos... Yo con 125 me vale. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ya está? Muerte de candle y ya está. Os he pillado. Pues vamos a intentarlo de nuevo. Creo que es aquí abajo lo que hay que hacer. Hay que conseguir esa perla. Antes lo hemos conseguido. Y no sé ni cómo. La pregunta que os hago es... ¿Las plantas tienen algo que ver? Hostia puta. Vale. Es que es muy difícil este juego. Se han pasado un poquito. Es un juego que tiene poca duración, pero claro. Como te quedes atascado en alguna de sus zonas, puedes estar aquí horas y horas palmando. Palmando con prueba de ensayo y error. Es que la primera vez que lo conseguimos, tocamos la primera planta. Y nos fuimos directamente hasta abajo, si no recuerdo mal. Tío, ¿pero por qué? Tiene que haber algo que nos están dando alguna pista y no estamos viendo. El remolino de la derecha abajo quizá nos indique que... Yo qué sé, que por algún tipo de fuerza impide que la cruza nos atrape cuando vayamos a conseguir la perla o algo así. Es que no se me ocurre mucho más, la verdad. ¡Ah! Las plantas te dan oxígeno. Vale. Así que las plantas de lujo. ¿Veis que está ahí temblando? A lo mejor hay que hacerlo cuando está temblando. Pero vamos a coger un poco más de aire. Y nos quedamos observando un poquito más aquí abajo. ¡Claro! Es que no me había fijado yo en esa animación, Víctor. Es verdad como que hay un par de burbujas que salen de la planta hasta la boca de Tecu. Hace una animación un poco regulera y no terminaba yo de verlo. Vale, es cuando tiembla cuando hay que conseguirlo. Cuando está temblando, en ese momento por lo que sea, no te atrapas y te acercas hasta ahí. Pues no he terminado de entender de todo el puzzle, pero es que la primera vez lo habíamos hecho de pura chiripa. Y simplemente era una cuestión de timing, de acercarte en el momento oportuno. Vale, y ahora tenemos un objeto nuevo que vamos a echar un vistazo en el inventario a ver qué nos cuentan de ello. Perla. Había sido peligroso adentrarse en aquellas aguas. Pero ahora, Tecu tenía en su poder una preciosa perla blanca que le sería muy útil. O eso esperaba. Quizá nos sirva para la máquina... ¿Dónde está Gollum? Porque además, en esa estatua hay una piedra también de color verde. Lo que pasa es que está ahí atrapada en la boca. Y ni idea de cómo obtenerla. Yo creo que con la perla vamos a poder hacer algo. Echemos un vistazo a la máquina. Que está enfrente de estos dibujos. A ver si por ahí van las cosas. Cuando se mueva la concha creo que puedes coger la perla. Efectivamente, tío. Era eso. Tampoco era tan complicado, pero no había manera. ¿Intentamos poner aquí la perla? ¿No? ¿No funciona? No funciona. No. Vaya, por Dios. La palanca había que arreglarla. Pero para arreglarla... Había que llevar fuego a la fragua. Y es que no podemos llevar fuego a la fragua porque se apaga la luz antes. ¿No? Pues... Ya me contarás. Con esa perla hay que conseguir hacer algo. Eso está claro. Comí, cepila. ¿Oís? Que sí, que sí. Que no me cuentes tu vida. ¿Y ahora qué hacemos? Porque enfrentarnos al huachaca no le veo buena idea. El caso es que por ahí hay una nueva zona. Entonces, intuyo que el juego te invita a continuar donde está el huachaca. Pero claro, ¿cómo lo quitamos del medio? Es que es una línea recta. No hay manera de escapar de él. A no ser que haya algo que no hayamos visto. ¿Podríamos saltar desde aquí hasta el cuenco de color rojo? Porque eso significa que podríamos trepar por ahí arriba y pasar por encima del huachaca. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Una zona nueva! Y una muerte muy dolorosa. ¡Pah! Golpe contra las rocas. Nueva muerte descubierta. Vale, así que sí. Vale, pero esa zona nueva descubierta te lleva hacia un game mover. Con lo cual no nos interesa a nosotros ir por ahí. Nos interesa que vaya el huachaca por ahí abajo y quitarnos lo de en medio. La movida es que si saltamos cuando está él ahí, problema a la vista. Y si viene para acá cuando saltamos, lo más probable es que nos pille. Pero ¿y la palanca de color verde para qué sirve? El botón, perdón. El pulsador de color verde. ¡Vaya, vaya! ¡Takubaya! ¡Uy, buenas, Jade! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! Las plantas dan oxígeno. No se me había ocurrido antes. ¡Vaya! ¡Sezerme, precioso rey soberano de los dragúns! ¡Víctor! ¡Cris Queen de los cristales! ¡Máquinas! ¿Cómo estamos? ¿Ya de cómo ha ido el día? Muy buenas. O sea, ya de a tope de Poua. ¿Puedes quitarte de en medio algo a Chaka? Vale, entonces hay que darle una vuelta a esto. ¿Y ese botoncillo que hay como con una mano o algo así? ¡Oh, ja, ja! ¡La madre que lo parió! ¡Salt! ¡Qué puto lento eres, Tecu! Eres lentísimo. Vale, me ha quedado intrigado por la movida del símbolo de color círculo con una mano que hay encima del tablón de madera que te lleva hacia el agua. ¿Se podrá interactuar con ello cuando se dé la espalda al huachaca? Y luego estas setas, ¿para qué sirven? Las setas no creo que estén puestas por nada. Cuidadito que nos han visto. Por si acaso trepo. Es que el botón verde... No entiendo para qué sirve. Y con fuego podremos... ¡Corre, corre! Es que es lentísimo. No sé cómo ha conseguido sobrevivir. Tecu merecía la muerte. Con sigilo, con sigilo. ¿Ah? ¿Esto? ¡Cojones! ¿Hay que llevarlo a la línea roja? ¡Ah! ¡Hijos de puta! Creo que lo hemos descubierto. ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! Otra vez contra las rocas. De nuevo. Vale, creo que lo hemos pillado, ¿eh? Creo que en esta ocasión sabemos de qué va el tema. Si conseguimos dejar esa línea... O sea, esa especie de palanca alineada con la línea roja... Quizá podamos hacer algo diferente... O engañar al huachaca de alguna manera para quitárnoslo de en medio. Aseguro que son. No. Bueno, da igual. Hay fuego abajo. Vale, así que nos acercamos con fuego en la mano. Encendemos... Ese símbolo... E intentamos poner... La palanca en el lateral derecho alineado con la línea roja. Quizá encendamos el fuego de la derecha. A lo mejor van por ahí los tiros. Puede llegar a tener sentido. Vamos a esperar nuestro momento. El momento apropiado para hacer toda esta movida. Es que hay puzles que se las traen, ¿eh? Yo me imagino a los de Teco Studios pensando en... En cómo hacer que la gente muera frotándose las manos ahí. Van a morir todos. Despacito, despacito que no nos oigan. Con sigilo a lo Metal Gear. Y no funciona. No. Ah, tío. Qué rabia. ¡No! Hijos de puta. Hijos de puta. Tienes tres intentos. Si en tres intentos no lo has conseguido, se acabó. Así que vamos a hacer una cosa. Lo intentamos dos veces. Si no funciona, nos piramos. Cagando hostias. Y haríamos de nuevo otro intento cuando el temporizador se vuelva a poner con el contador a cero. Si no salen los dos primeros intentos, media vuelta y a correr. Esa va a ser nuestra forma de funcionar a partir de ahora. De nuevo para arriba. Ok. Cuando se mueva la concha, la concha de la dora. Ja, ja, ja. La morisión fue añadida. F. F así de grande. No sé cuántas muertes llevamos ya en el directo de hoy, pero... Y eso que solo es el inicio. Vale, dos intentos. Recordad dos intentos y si no funcionan, ¡ahora! ¡Ah! Ven aquí, huachaca de mierda. Tengo una trampa para ti. ¿Se caerá? ¿El solo? ¿O tendremos que hacer que venga para nosotros y cuando venga... ¡Ja, ja! ¡Chúpate esa! Ahí lo llevas. Múltiplícate por cero. Lo que hace cambiar es cuál de los... Si el fuego está a la derecha, el pulsador que funciona es el verde, que es el de la derecha. Si el fuego está a la izquierda, el que funciona es el de la izquierda. No tiene más misterio. Pero había que dar con ello. ¡Bien! Huachacas cero, TQ1. Ni de coña, como hagamos un recuento, los huachacas van ganando, pero por goleada. Agregar muerte. ¿Superaremos las de Dark Souls 3? Las de Dark Souls 3 es difícil. Las de Bloodborne o las de Dark Souls... A lo mejor. A lo mejor por ahí... ¿Hubo cuántas muertes? ¿Hubo 200 y pico en Dark Souls? No, en... Sí, en Dark Souls. El récord está en Dark Souls. Fueron 203 muertes. Y Bloodborne no sé si fueron 130, 140, algo así. Las de Bloodborne fueron menos. A pesar de que, bueno, la gran mayoría se las llevó Logarius y... Herman, el boss final. Vale. Tenemos nueva zona. ¿Qué tenemos aquí? Palasaca. ¿Un... ¿Qué? No, una tablilla. Lo que parece un frasco. Ahora lo leemos desde el menú de inventario. Y aquí tenemos una especie de pedestal... Con algo... Con una especie de indígena en mitad del agua. Debe ser el Aquaman de hace 2000 años. Y tiene el aborigen como una especie de antorcha... Con fuego debajo del agua. Joder, pues eso nos vendría muy bien para encender el fuego de... De... Lo diré, del taller, de la fragua. ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿Trepamos a una zona distinta? Espera, a ver, vamos a cerrar zonas. Echemos un vistazo. A ver, ¿qué acabamos de obtener? Vial de cristal. Aunque lleno de moho y bastante sucio... Este vial estaba en perfectas condiciones para transportar un líquido... De un lugar a otro sin romperse. Tablilla ritual. Pintados sobre la madera se encontraban una serie de símbolos. Todo parecía indicar que se trataba de un ritual para invocar un extraño fuego azul. Habría que estudiarla con atención. A ver, ¿qué nos piden? Nos piden una perla, unas gotas de no sé qué y el pimiento. ¿Lo metemos todo y nos van a dar un fuego que no se va a apagar debajo del agua? Maravilloso. Vale, pues vamos a echar cosas aquí. El pimiento. ¿No? ¿Por qué no me dejas? Si es lo que me estáis diciendo, ¿no? Pues no parece que te dejen. La perla tampoco. Pues vaya, birria. Y el vial de cristal, que tampoco. Pues mira, no sé qué queréis de mí... Pero tenemos que hacer una poción multijugos. Eso está claro. Vayamos para arriba a ver qué encontramos en esta zona. Se ha matado Paco. Creo que entiendo lo que hay que hacer. ¿Ya lo tienes, Adri? Vale, creo que ya lo tienes. Bien, a este paso no lo dudes. ¿Cuántas muertes llevamos? ¿135? Es que esto es más difícil que Dark Souls. Lo dije en el primer directo. Hoy no me cansaré de decirlo. Ser me dice para las brotas. Y si dejas seleccionada la línea de la derecha y pisas el interruptor cerca tuyo... Ahí lo tienes. Esa era la muerte del Huachaca. Ahí lo tienes, Cris. Bien hecho, ole. Ahora sigue que vas bien. ¿En serio voy bien, Víctor? ¿De verdad voy bien? No hago más que morir. Pero si tú me dices que voy bien, yo me fío de ti. Ya lo sabes. Aquí que tenemos opción de prender fuego. Nada, vamos a descansar. Guardamos. Y no sé si esta zona simplemente es punto de guardado. Nos llevará a otro lugar. Necesitamos un líquido. ¡Hostias! El chamán de la tribu que queremos salvar. Los Huachaca lo llevaron al interior de aquella cueva. Tegu tendría que encontrar el modo de abrir la gigantesca puerta de piedra. Es que desde el principio, cuando invadieron y quemaron el pueblo natal de Tegu, se llevaron al líder de... Bueno, al chamán de la tribu. Y Tegu fue detrás de él para liberarlo. Ese es el objetivo real del viaje de Tegu. Y es la primera vez que nos encontramos tan cerca de él. Pero aquí tenemos un marrón. ¡Qué flipas! Tenemos que ir por esa puerta que ahora está cerrada. Chuta, 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 chuta. Que van a jugar al fútbol con el pobre que está ahí colgado. Están haciendo una poción multijugos ahí abajo. Hay dos Huachacas. Bueno, esto es un peligro que flipas. ¿Y esto qué? ¿Cómo? ¿Un sustituto de su amigo? ¿De qué amigo hablas? Yo solo veo aquí una rama, un colgado y dos Huachacas que nos van a destripar en cuanto pueda. Vale, ¿podemos hacer algo más? Parece que con este árbol hay que hacer algo. Hay que hacer combinación de objetos. El pimiento no funciona. A mí el pimiento ese me tiene muy rayado. Porque en la poción multijugos pone que teníamos que usarlo, pero no nos dejan. La tapa de madera tampoco. La palanca tampoco. Ya, ya me he dado cuenta. Señor mago. El mago de Pepe, qué voz tenía. Maravilla escucharlo. Pues si la perla no funciona, nos queda o la tablilla o el vial. O encontrar nuevos objetos que quizá... Vamos a intentar llegar al otro lado. A ver si no nos ve. Bien. Así que hay que engañar a los Huachas. Liberar a ese tío que está ahí colgado de alguna manera engañando a los Huachas para así tener la oportunidad de poder abrir la puerta de piedra. Que es el objetivo principal, que es el objetivo principal, entiendo. Y aquí tenemos unas estatuas, pero vete tú a saber cómo vamos a abrir esto. ¿La perla a lo mejor? No. No tiene sentido. La máscara... Olvídate. Creo que hay que salvar primero al amigo que está colgado, antes de llegar al otro lado. A ver qué nos había dicho aquí Pepe. Ni idea. Es que ni la más remota idea. Estoy pensando, pero... Veo una olla. A lo mejor hay que echar ahí el pimiento y la perla. Y sale el objeto que tenemos que utilizar en el otro recipiente. Pero claro, para llegar ahí abajo... Es muy arriesgado. Vamos a ver... Lo que es... Las dinámicas de programación de movimiento de los Huachaca. ¿Hacia dónde están programados para ir? ¿En qué momento pueden dejar descubierto lo que es el caldero? Hay varias vasijas por ahí abajo. Un tenedor y una cuchara. Pero es que si bajamos ahora nos van a ver. Estaríamos muertísimos. Los tiene quitados. Eso será Zubi. Porque todo el tema de los comandos los gestiona Zubi. Mirad. Ahí es cuando se baja. ¿Vale? ¿Y si bajo en este momento? ¡Oh, oh! ¡Nos han visto! ¡A la mierda! No. No es buena idea. A pesar de que hay un momento en el que los Huachaca bajan los dos a la parte inferior de la pantalla. ¡Ah! ¡Hostia! Que por aquí hay una zona también para bajar. Espera, espera. Aquí hemos descubierto una cosa nueva. Así solamente tenemos que utilizar la espalda de uno de ellos. Y podríamos llegar al caldero. A lo mejor el caldero lo que nos permite es cocinar alguna movida o el pimiento amarillo que me tiene ahí frustradísimo. Lleva con nosotros mucho tiempo ese objeto. No, no nos acordamos. Habría que ir a ver la serie de Dark Souls y Bloodborne al final. Pero yo recuerdo eso. 203 muertes con Dark Souls y 130 y pico con Bloodborne que se murió menos veces. Vale, ahora sube. Perfecto. Y si este que tenemos abajo se va hasta el lateral derecho, vamos a intentar ver un poco de qué va la movida. Ahora, sin que nos vean. ¡Guata, guata, guata! ¡Ah! ¡El pimiento! ¡Ah! ¡El pimiento! El ritual para hacer una antorcha con fuego que no se apague con el agua. El primer objeto. Pero ¿y si hay que volver a interactuar con el caldero? Porque tenemos la perla. Hay que hacer algo con la perla. Y luego tenemos el vial de cristal que hay que llenarlo con algún líquido que va a saber cómo vamos a hacerlo. Y de dónde haya que sacarlo. Porque de hecho, si te fijas aquí, en la tablilla ritual te dicen, el pimiento amarillo no, de color rojo, no me he fijado en el tema del color, qué bueno. Bueno, la perla parece que hay que hacerla añicos, como polvo, y así obtener el ingrediente. Y luego algún líquido que hay que meter dentro del vial. Me voy a volver a acercar al caldero por si hay que volver a hacer alguna movida. El objetivo real de Tecu es que mueras. Totalmente de acuerdo. Es el objetivo principal. ¿Vale? La perla. No. Date prisa, date prisa. No. Se puede seguir interactuando con ello, pero creo que no sirve de nada. ¿Y lo que hay ahí en la derecha? Es que la cuchara, el tenedor, la vasija... ¡Hostia, nos han visto! ¡Corre, Tecu! Trepa como puedas. Ponte a salvo. ¡No! ¡Mierda! Vale, no hay problema. Estamos a salvo, gente. Relax. En esta parte parece que no llegan. Guardemos la partida y volvamos a la zona porque... Y si dentro de la vasija hay algo, o si podemos conseguir el tenedor y la cuchara... No sé, no me quiero ir a las zonas anteriores sin haberme cerciorado de que esta zona la hemos explorado al completo. Joder, el bosque está dando de sí, ¿eh? Vale, esperemos aquí a que vuelva y cuando ya haga todo el recorrido hacia la derecha es cuando bajamos. Tengo que salir un momento, que alguien apunte las amochaciones en mi lugar, decía por ahí Chris. Ahora nos vemos, tía. No, primero ve a hablar con Gollum. Y sorpresa, ya puedes ir a donde la subres. Ay, ese puzle, pero si no sé cómo hacerlo, tío. Repetí las indicaciones de cómo estaba hecha la animación, que yo, pues tenía lógica y no funcionó, tío. A mí eso me tiene súper frustrado, ese puzle. Vale, pues ahora vamos a hablar con Gollum. Es que quiero mirar esas vasijas y los cubiertos por si alguno de ellos podemos conseguirlo y que se venga con nosotros. Cuidado, te cu que nadie te oiga. Venga, 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 venga. ¿Nada? ¿Nada? ¿Eh? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Que te puedes meter dentro, loco! Y si nos quedamos aquí, pasará el huachaca hacia la izquierda sin vernos. Así que eso nos permitirá subir hasta donde el amigo. Y liberarlo cuando estén los dos abajo. Pero ¿y luego por dónde escapamos? No habría manera de escapar de ellos. Ni de coña. ¿Y en el lateral derecho que hay dos camastros? Hostia, a lo mejor le tenemos que liberar y bajar los dos hasta el camastro y meternos dentro de las camas. No, no tiene. No tiene puto sentido, estaríamos muertos. Vale, yo de aquí no pienso salir hasta no verlo seguro. Pero tenemos una conversación pendiente con Gollum. Luego vamos para allá. Hostia, es que no tiene sentido. Es que ir para arriba es muerte. Ir hacia donde él colgao. No tiene sentido. La otra opción es volver hacia la izquierda y volver para la caverna. Pero es que no tendría sentido que te pusieran una vasija aquí en el centro, tío. La otra opción es ir hacia las camas. A ver si ahí, yo que sé. Venga, va, vamos a salir. ¡Ajá! A la mierda. Ni de coña. Vale, no entiendo esto, tío. No lo entiendo. Nada, nos vamos. Vámonos a hablar con Gollum. A ver qué nos cuenta. Te paso la deep note y el boli, Víctor. Sigue anotando. Sigue anotando nombres. Ah, bueno, pero una cosa. Ahora tenemos un objeto que antes no teníamos. Que es el pimiento en su cocción perfecta. El pimiento rojo. Y es el primer ingrediente que podemos echar. Y la perla. La perla, ¿no? La perla es como si hubiera que machacarla o algo así. No termino de entender muy bien qué hay que hacer con la perla, la verdad. Vale, saltamos al otro lado sin problemas. Y hablemos con Gollum. A ver qué nos dice. Uf, muy arriesgado ese salto, ¿verdad? Demasiado para mi gusto. Vale, Gollum. ¿Qué tal te va todo? Cuéntanos algo nuevo, por favor. Hay que ponerse al frente de él. Ahí. Ah. Hostia, le podemos preguntar cómo machacar la perla y conseguir ese polvo que es el segundo ingrediente para la poción multijugos. Ok. Ahí tenemos la perla. ¿Y qué hay que hacer con ella? Meterla dentro de un mortero. Machacarlo. Y consigues el polvo. Ya está. No tiene más misterio. Interrogantes, ¿por qué? Pedíamos placemos. ¿Qué dices, Gollum? Sin pedir nada a cambio. Aquel perturbado ser machacó la perla en su mortero. Así que lo hace todo Gollum. Ya tenemos cocaína. De lujo. Perfecto. Tenemos todo lo que necesitamos. Ah, no. Que nos falta un tercer ingrediente. Que es llenar un vial de... Vete a saber qué líquido. Un manantial mágico. Yo qué sé. Es que a saber. Hostia. O lo de las ubres. Buah. Va a ser llenarlo con el puzzle de las ubres. Tenemos que ordeñar las ubres vegetales. Y meter ahí el líquido, tío. Joder. Está claro ya el tema. Está claro. Vale. Metemos el segundo ingrediente. Perla machacada. Eso no es una perla machacada. Eso tiene pinta de ser otra cosa. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Ya tienes el pimiento. Eso le encantaría saberlo a sinchar. El pimiento sabe muy mal. Fermi, otra cosa. Tienes un frasquito que puedes llenar. Sí. Vamos a tener que ir para allá, tío. No me sabía cómo continuaba la canción. Trompa. Trompa. Ok. ¿En serio? Si quieres luego te ayudo. Ah, vale, vale. Vale, gente. Vamos al puzzle de las ubres. A ver cómo salimos de esa, tío. Porque mira que intenté cosas y no vi la respuesta. Vamos a ver si las cosas hubieran cambiado. El de la seta ya no podemos hablar con él porque ya solucionamos esa problemática. Y desde aquí tendríamos el tercer y último objeto. Que sería llenar el vial de leche vegetal. Leche para veganos. No lo sé. No tengo ni idea. Ahí. Vale. ¿Y aquí qué pasa? Ya no hay una animación. Antes había una animación. Ahora ya no hay nada. Ah, sí. Derecha, centro, derecha, centro. Derecha, centro, derecha, centro. Es que no se me ocurre otra cosa. No funciona, tío. A ver, y si ponemos el vial, tampoco. A lo mejor es que hay que ver más animación. A ver. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda. A ver, centro, derecha, centro, derecha, izquierda. Vale, centro, derecha. Si es que esto ya lo hicimos, tío. Y no había manera. No entiendo. Centro, derecha, centro, derecha. Y a lo mejor hay que esperar un tiempo también. No lo entiendo. No lo entiendo. A lo mejor hay que llevar luz. Para que salga algún líquido vegetal. Tampoco se me ocurre mucho más. Por intentarlo que no quede. Quizá con luz cambie algo en la planta. No parece. Ah, tío. Qué rabia. Es que este puzzle se me atragantó, tío. En su momento. Y es que no tengo ni idea. A lo mejor primero es izquierda, derecha, centro, derecha, centro. Porque ahora has ido al revés. Venga, no me jodas. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Vale, nos dejan poner un objeto. Será el vial. El frasco. Pero esto no lo hemos ordeñado. No cae nada. Bueno, parece que vamos bien. Pero ni idea, tío. Ni idea. Qué randon es esto. ¿Dónde se te ocurre que podrás llenar el cristal? Está claro. Líquido de huevos de crío. Me tiran así de los pezones y tremendo chiquido que meto. ¿Te imaginas? Con ese nivel de intensidad. Qué dolor. Cocaína de Gollum. Nuevo clip. Nuevo clip activado. Pues este hay que subirle a YouTube. Por cierto, están todos los que habéis hecho de Sea of Stars, de Candle y demás. Estamos ya al día. Y tenemos clips hasta el 11 de diciembre. Así que este que acabas de hacer vendrá el 12 de diciembre. Es una locura la cantidad de contenido que hay. Pero muchísimas gracias por todos los clips que hacéis, gente. Es una maravilla. ¿Es mejor que CTR? ¿Que Crusting Racing? CTR, no sé qué significan exactamente esas siglas, ya basta. Lo único que se me viene a la cabeza es eso, Crusting Racing, así de frikis hoy. Ayer estuve probando Disney Speedstorm. Me lo tengo que descargar, Johnny, a ver si jugamos. Y le encontré un problema. Y es que no se le puede cambiar los controles a tu gusto. Y es lo único malo que le puedo encontrar al juego. Lo tendré que jugar en mando para PC. Curioso cuanto menos. ¡Ah, ya está! Tampoco era tan difícil. Se me había atragantado y ya está. Simplemente era replicarlo, tío. Joder, pero lo replicamos en el anterior directo y no pasó nada. Bueno, es que claro, no teníamos el frasco. A lo mejor lo hicimos bien en el directo anterior, pero al no tener el frasco no se activaban los pechotes. Quizá, se me ocurre. ¡Va, mírame, da igual! Es que no quiero ni saberlo. Vamos directamente hacia el caldero. Y ahí echamos el tercer y último ingrediente necesario para esa fórmula de obtención de fuego que no se apaga. Que nos vendría de lujo, la verdad. Venga, vamos, vamos. Por aquí arriba. Y tenemos el problema del colgado con el huachaca, que es que esa también tela. A ver cómo lo arreglamos. ¿Y cómo abrimos luego la puerta de piedra donde se han llevado al... al chamán de nuestra tribu? Es que es muy loco todo, tío. Hay como muchas cosas por las que tirar ahora mismo, ¿no? Como que hay muchos frentes abiertos. Tengo la sensación. Es fuego azul lo que tenemos en el dedo. No es el fuego habitual de color anaranjado. Este es de color azul. A ver, echemos un vistazo. Ah, se pueden cambiar. Pero ¿y de qué nos sirve cambiarlos de color naranja a color azul? ¿Y si hacemos una cosa? ¿Y si encendemos todos los fuegos y los cambiamos de un color al otro? Es más, ¿y si me sumerjo aquí abajo? El fuego no se apaga. Vamos a echar un vistazo. A ver si podemos encender algo por aquí. Está por ahí la concha asesina, sedienta de sangre de Tekku. No, no veo yo nada con lo que interactuar por aquí. Espera, espera. Toma un poquito de oxígeno de las plantas acuáticas. Es que se me ocurre. Y si encendemos todas las luces del bosque, ¿qué ocurrirá? Porque este fuego no se apaga. Nos acompaña a cualquier sitio. ¡Hostia, la fragua, tío! Tenemos que volver a la fragua y encenderla. ¡Ja, ja! Vamos para allá, gente. ¿Y esto? Podremos cambiarlo también, ¿no? De color rojo a azul. Ah, pero no sirve de nada. A no ser... Que hagamos un poco de... Darmos un poquito de luz aquí. Nada, no sirve. Necesitamos... Pensaba yo que con este fuego más potente podríamos iluminar la pared, pero no. Seguimos teniendo que necesitar algo distinto. Nada, ya no nos cuenta nada nuevo. Vale, deberíamos hacer una cosa. Volver a visitar todas las zonas que ya conocemos del bosque. Y con este nuevo poder de luz azul, ir interactuando con las cosas. Y a ver qué pasa. A ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Esto... Nah, es lo mismo de siempre. No hay nada nuevo. ¿Para qué servirá la tapa de madera? Pues nada, vamos a volver sobre nuestros propios pasos y a explorar de nuevo todo el bosque. En principio, te tendría que salir la opción de ordeñar. Vale, vale. Porque tienes el frasquito. Sin el frasco, aunque lo hubiéramos hecho bien, no nos dejaban hacer nada. Joder, qué cabrones. Y yo volviéndome loco en el anterior directo. Oye, ¿y ahora que pasamos esto de color rojo a color azul no podemos llegar hasta ahí arriba? ¿No? Nos vendría muy bien esa piedra, aunque no sé para qué. Pues echemos un vistazo de nuevo a todo el bosque. Ah, y estas frutas que las... Hicimos algo de luz y funcionó. ¿Volverá a funcionar con ellas? No, se iluminan. Pero ya no funciona como en su momento. Tío, vamos a encender todas las luces de color azul y ya está. Y vamos viendo. Y tenemos que ir a la fragua también. Esto hay que volver a echar un vistazo a todo el bosque. Cerme, creo que necesitas un cubo para poder ordeñar la ubre. Si no tienes nada para recoger, no saldrá nada. Ah, al final era el botecito de cristal que teníamos. Solucionado. Crusting Racing, vale. Acertaste. ¿Y qué era era? ¿Es mejor que Crusting Racing? Ah, joder, vale. Pregunta... Vale, no me había enterado. Si el Disney Speedstorm es mejor que el Crusting Racing. Lo dudo mucho. Lo bueno es que es un juego gratuito. Es de Disney. Puedes jugar de manera gratuita con tus amigos. Creo que es el mayor aliciente que le veo. Yo al menos. Mejor que Crusting Racing o que Mario Kart. Lo veo bastante complicado. Pero bueno, le quiero dar una oportunidad, ¿eh? Para jugarlo con los colegas y demás debe de estar divertido. Eso seguro. Aquí tenemos otro fuego. Lo convertimos a color azul. ¿Qué pasará cuando convirtamos todo en color azul? Tengo curiosidad, la verdad. Uf, ese salto ha estado muy justito. Demasiado. A ver. ¿Qué idea? A ver. ¿Le ha dado una idea? Pues a mí no. A ver. Vamos a guardar aquí una partidita. Es verdad que esa corteza del árbol, desde que entramos en el bosque, nos decían que no era el momento adecuado, que volvieras más adelante. Pero es que tampoco... Ah, que se puede recoger algo. ¿Qué cojones es eso? Trozo de corteza. Tecu arrancó de un árbol que había sido alcanzado por un rayo. Su curiosa forma le recordaba la máscara del músico cautivo en el campamento. Pero aún le faltaba algo para parecerse del todo. Al que está colgado al final del bosque con los huachacas. No sé, en cualquier caso, mira, nos servirá para algo, eso es evidente. A ver, echemos un vistazo a la ciudad de los monos. Y además, esto nos lleva camino directamente a la fragua, así que encenderemos la fragua y encenderemos todos los fuegos del bosque. Los convertiremos todos de color azul. ¿Por qué? Porque mola más. Es un fuego mucho más molón. Y porque podemos, ¿por qué no decirlo? Vale, vale. Ahora me acabo de acordar de que tengo en Steam el Garfield Cat Furious Racing. Y me apetece jugarlo también, ¿no? Me da la vida para jugar tantos. Hay que ser selectivo en esta vida, porque jugarlo todo de golpe es imposible. Es humanamente... ¡Ah! Cuidadito. Ese salto ha estado peligroso. Veamos una cosa. O sea, si queremos trepar por ahí arriba, tendremos que cerrar. ¿Cómo se llegaba hasta ahí arriba? Ya no me acuerdo cómo se trepaba. Por aquí, ¿no? ¿No? Sí, pero creo que era con el bicho ese de color verde. Ah, pues no. Podemos trepar directamente. No hay problema. Y ahora el fuego no se apaga. Fijaos dónde estaba el maldito pimiento. Ya ni me acordaba dónde lo habíamos cogido. Ahí es donde lo convertimos... Bueno, lo conseguimos aquí y luego lo convertimos en el caldero de amarillo a rojo. Que era parte de un ingrediente para obtener el fuego eterno. Vaya locura. Oye, ¿y esa vela no la podemos pasar de naranja a azul? Parece que no. No nos dejan. ¡Ah! Pues va a haber una que no vamos a poder cambiar de color, tío. Lástima. O a lo mejor... Bueno, a lo mejor hay que buscarse las mañas para conseguirlo, ¿eh? ¿Quién sabe? Me da igual, tío. Vamos a llegar a la fragua y vamos a poder encenderla. Esto es un bonito avance, hay que decirlo. Ah, no hacía falta guardarla, la verdad. Pero bueno, ya que estamos... ¿Por qué no? Bueno, sobreescribimos la décima partida y le vamos a dar una buena noticia al herrero. ¡Qué hostia! De hecho, si conseguimos activar la fragua, nos iba a arreglar el brazo ese que teníamos roto de la palanca. Espera, a ver, lo primero. Fuego en la parte de abajo. Eso para empezar. Aquí. Aquí es donde hay que meter eso. Vale. Activar el cuelle. Ah, es rollo palanca. Ah, es nada. Pulsar de manera continuada el cuadrado. Si llega a la derecha, se encenderá. Oye, tío, me estoy dejando el dedo aquí, ¿eh? No es por nada. Joder. Venga, 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 venga. Bien. Fuego de la herrería encendida. ¿Por qué arriba el fuego es normal en vez de color azul? Podremos convertirlo también en color azul. Si realmente el convertirlo en azul es que no se apague. Tampoco hay más, ¿no? Cerme, mira bien la cueva acuática. La cueva donde la perla y la concha. Mira bien la cueva acuática. Vale. Ahora volvemos para allá, tío. A ver qué nos hemos podido dejar. Aún lo tengo pendiente. Muchas cosas pendientes. La lista es demasiado grande, Víctor. Opino igual. Si te das cuenta ahora, aunque llueva no se te apaga el fuego. Esa es la movida. Gracias a esta poción multijugos que hemos hecho, evitamos que el fuego se apague. Está muy bien hecho, ¿eh? El segundo gameplay que veo de este juego y sigo sin enterarme de nada. Pues mira, allá vas. Este juego es una aventura gráfica lanzada por Teco Studios, que es un estudio desarrollador español, concretamente desde Teruel. Han hecho los dibujos completamente a mano. Lo han metido en este juego, que es muy preciosista, muy bonito, adentro de que es un indie, un juego de bajo presupuesto. Y es el típico aventura gráfica realmente jodido, desafiante y difícil, que te cuesta bastante avanzar en las dinámicas de puzles, saltos macabros y algún que otro enemigo que juega al voleibol con tu cabeza. Ese es un buen resumen de Candle. Aparte de que la música es muy bonita y todo es muy preciosista. El avance, cada vez que lo consigues hacer con éxito, es muy satisfactorio por la dificultad del mismo. Y en cuanto a la historia, básicamente es una tribu que son invadidos por los Wachas. Muchos de ellos mueren en el inicio, que son los compañeros de Teco. Y el líder de la tribu, el chamán, es capturado por los Wachaca y lo llevan preso. Y ahora estamos más cerca que nunca de conseguir liberarle, porque se lo han llevado a través de esa puerta de piedra. Y el objetivo de Teco, al abandonar su pueblo natal, es salvar al chamán de su tribu y volver, entiendo, hasta su pueblo. Entiendo que va de eso la historia. La historia es muy sencillita, tampoco tiene mucha más historia, al menos de momento. Pero el gameplay, las mecánicas jugables y demás molan mucho. Vamos a preguntarle por la palanca, a ver si nos la arregla. No, lo que quiero es que la arregle. ¡No! Disco es tú, no. No, no funciona. Puede que aquel herrero le pudiese ayudar a reparar la palanca. Pues se la damos, ¿no? Y ya está, que la arregle. ¿Por qué no la arregla? ¿Por qué no la arregla, tío? A ver, aquí hay algo raro, porque hay algo con lo que se puede interactuar, que es esta palanca de aquí. No, aquí nos falta algo, ¿eh? Nos aparece el icono de interacción, pero nos aparece en gris pálido porque nos falta algo. Y la palanca no se la podemos dar, solo le podemos preguntar. Así que aunque hemos encendido la fragua, todavía no nos arregla ese brazo metálico. Pues vamos a volver a la cueva, porque a lo mejor el objeto que nos falta en la fragua quizá lo podamos encontrar allí. Así que vamos a volver hasta la cueva a la cuarta. Es fácil, en este juego mueres mucho. Pero no me acuerdo de nada, de ningún puzzle. Recuerdo zonas y tal, pero ya está. La verdad es que es un juego jodido. Es un juego en el que mueres un montón de veces. Te puedes volver horas, volviéndote loco, intentando solucionar algún que otro puzzle o alguna adivinanza. Es un juego realmente complicado. Pero bueno, es que las aventuras gráficas siempre han tenido ese componente desafiante. Que es lo que las hace tan atractivas. Y bueno, el juego de Candle no iba a ser menos. Por aquí era... Sí, por aquí vamos hasta la zona de la cueva subacuática. Así que no la hemos explorado todo lo que deberíamos entonces. ¿Y qué se nos ha quedado ahí? Vamos a echar un vistazo y salimos de dudas. En esa cueva tiene que haber algo escondido. Por aquí de momento las pinturas de Gollum, no hay mucho más que hacer con ellas. Hasta que consigamos una forma de iluminar la zona de una manera más potente. Aquí. Echemos un vistazo a la cueva, gente. A ver qué se nos ha escapado. Vamos a investigar todos los laterales de la cueva por si hay algo oculto. Que solamente se abre cuando te acercas. Es algo que han utilizado ese recurso ya en varias ocasiones. Y quizá aquí hayan repetido. Aunque la otra opción es... Que haya algo en alguno de los agujeros. Por ahí con la concha no quiero saber nada. Oxígeno, corre. Háte prisa. Es que está ese remolino. ¡Hostia puta! ¡Qué bueno! Y el caso es que te dan una pista. Porque hay una pequeña abertura ahí oscura. ¡Buah! ¡Qué bueno, Victor! ¡Qué bueno! Esto estaba escondido y bien escondido. ¡Oh! ¿Qué es eso? Esto es un enemigo. Cualquier criatura que salga aquí hay que derrotarla. ¡Lol! ¡Muerte! ¡Luz, fuego y destrucción! ¿Qué hay que hacer con ese gusano? ¡Hostia! Nos ha reventado, tío. Hay que darle una vuelta porque hay como una especie de cristal que cuelga del techo que quizá nos sirva de ayuda. Hay otro objeto por ahí por el lateral derecho, pero claro. Si tenemos a ese gusano enorme, tendremos que quitarnos lo primero de en medio y sale desde ese agujero. Y parece que hay algo que hay que abrir ahí. ¡Date prisa, date prisa! Si nos mata antes, habrá que hacer otra cosa. No. Hay que hacer otra cosa. Vale, el tema es que lo que hay dentro de la cueva no nos da tiempo a interactuar con ello. Así que la otra opción es utilizar algo que ya tengamos con nosotros. Se me ocurre un destello de fuego a ver si se acojona. Porque no hay nada en el escenario con lo que se puede interactuar y que nos ayude. Así que por descarte le vamos a hacer un disco. Estúa, a ver si se acojona un poquito con la luz y se pira. O eso, o algo del techo. Hostia, a lo mejor hay que utilizar de alguna manera llegar a ese cristal y que le caiga en la cabeza. ¿Veis ese cristal picudo? Quizá haya que hacer que de algún modo caiga sobre la cabeza de la criatura. Porque por aquí abajo no hay nada más. Está claro, no hay nada más. ¿Por qué no nos dejan subir? Ahora. Ahora. Ah, hostia, el ojo. Cuando abre el ojo a lo mejor. O ya está. Yo lanzo otra por si acaso. Este va a volver, eh. Está claro que hay que lanzarle la estalactita o el diamante o el cuarzo o lo que sea que hay en el techo de la cueva. Pero bueno, la luz no le gusta. Al igual que a los sapos mugrosos del pantano. Va a volver a salir, tío. ¿No? ¿Y lo del techo no se interactúa con ello para nada? Qué raro. A ver, echamos un vistazo. Mineral dorado. Con una técnica ya olvidada, los antiguos fundían estas piedras en el fuego y fabricaban con ellas maravillosos artilugios. Sin duda, era un bien escaso y muy valioso. Pero la habilidad para trabajar con ella estaba al alcance de muy pocos. Y tiene el mismo color que el de la palanca. Está claro que combinando los dos en la herrería, obtendremos un brazo nuevo. Pero antes había que venir a la cueva subacuática que ni se me hubiera pasado a mí por la cabeza que aquí había otra gruta más. Pero es verdad que te dan la pista visual. Ahí hay una pequeña hendidura. Ya no solo es la dificultad de los puzzles o de los desafíos. El tema de los saltos, que también hay que medir mucho el tema del tiempo en el que los ejecutas. Sino también hay que observar muy bien las zonas. Porque muchas veces hay pistas visuales muy rebuscadas pero que están ahí. Y que si no las ves, no puedes conseguir avanzar. Ya está, ya lo has hecho. Era con la luz. Joder, tío. Es que ya era por descarte. Maldito gusano asqueroso. Nos ha matado dos o tres veces. Dos o tres más amochaciones que se van a la cuenta. Nuestra lista empieza a estar en color rojo. Me encanta como CER me va investigando y dando con las respuestas. La verdad es que el juego es muy bueno, tío. Está muy bien hecho. Pero, hostia, es difícil. Es una aventura gráfica al estilo clásico. Y eso me gusta porque... Joder, es curioso porque estamos con dos videojuegos que se parecen mucho en el aspecto de... Tenemos dos series en activo ahora mismo en el canal. Candle, que es un homenaje claro a las antiguas aventuras gráficas de los 80 y la década de los 90. Pero, en plena actualidad, después de que hayan perdido muchísima forma y que prácticamente hayan desaparecido las aventuras gráficas. Y, por otro lado, tenemos la contraparte que es la otra serie que tenemos en el canal, que es Sea of Stars. Que, por otra parte, también el RPG clásico por turno se ha ido perdiendo. Sigue existiendo, pero se ha ido diluyendo y es un género que ha ido perdiendo fuelle y fuerza con el paso de los años. Al igual que las aventuras gráficas. Y, de repente, tenemos a los dos en plena actividad aquí en el canal. Es curioso porque se han juntado dos series que tienen algo en común. Aparte de ser dos indies de bajo presupuesto y muy preciosistas, con bandas sonoras muy buenas. Entra también en el factor del rollo homenaje a los RPG clásicos. En el caso de Sea of Stars o en el caso de Candle, el homenaje a las aventuras gráficas clásicas. Joder, se parecen muchísimo. Y es curioso porque este es de 2016, este Candle. Y Sea of Stars es de novedad, de 2023. Pero he decidido jugarlos al mismo tiempo. Y tienen más en común de lo que pudiéramos pensar en un primer momento. Y ahora que venimos con esa... Ahí lo tienes. Le puedes preguntar por la piedra preciosa que hemos encontrado en la cueva debajo del agua. Tiene la piedra ahí abajo. Ya se la hemos dado. Pues ahora le damos la palanca. Y que haga magia, guerrero. Y nos falta algo. Bien, lo ha echado al fuego todo. Lo saca... Incandescente al rojo vivo. Lo golpea con el martillo. Y creo que nos va a dar un objeto nuevo. Con el que poder continuar. ¿Es una gota de sudor de que está cansado? ¿Porque está viejo? ¿Está mayor? ¿O es agua lo que nos está pidiendo para enfriar el objeto que tenemos? Ah, amigo. Y ahora ya por fin se puede interactuar con la palanca de detrás de la fragua. Y eso enfriará el objeto que ha forjado nuevo. A raíz de los dos objetos que le hemos traído. ¡Qué bueno! ¡Cómo mola! Parece una llave, ¿no? Ahora o algo así. El herrero se despidió de teguo agradecido. Su forja volvía a funcionar. Sí, majete, pero la próxima vez monta tu negocio en algún sitio más cercano, ¿vale? Estás en el culo del mundo, tío. Y había que traerte fuego. Tú sabes la que he tenido que liar. Para crear esta llama de color azul que no se apaga bajo la puta lluvia permanentemente eterna que hay en este bosque, tío. Que esto parece burmecia, que es la ciudad de la lluvia eterna. La próxima fragua que pille cerca, tío. De algún fuego. ¡Ah! Después de echarle la peta y me voy de la vida. Normal. Estoy ya hecho polvo. Mal medido ese salto, pero bueno. Otra muerte más en la herrería. Vamos bien. Y ahora con este brazo, ¿qué hacemos? A ver, palanca reparada. Gracias al ermitaño artesano de aquella cueva, Tecu había podido reparar la palanca. ¡Hurra! Con ella en su poder, ahora podía poner en marcha de nuevo el extraño mecanismo de la caverna. Así que volvemos a hablar con Golo. La máquina que hay ahí estropeada, deberíamos de activarla, entiendo, con esta palanca reparada. Y con eso dar luz a todos los garabatos y dibujos que hay hechos por Golo en la cueva. Poquito a poco vamos solucionando los puzzles, ¿eh? Ahí no, por ahí no era. Me he equivocado. Sí, pero ahora Sea of Stars no lo juega nadie en Twitch. ¿En serio? ¿Ya nadie lo juega? Ya se ha pasado de moda y todo el mundo pasa donde jugarlo. Ay, de verdad, qué asco me dan las modas, tío. A mí me está encantando el juego, ¿eh? Y el tema de los piratas del último directo... Hostia, qué divertido. Aunque la gran mayoría de lo que ocurrió en el anterior directo ya lo conocíamos los que vimos o jugamos la demo. Pero aún así había elementos nuevos. Por cierto, Víctor, jugué al minijuego de los rodillos. Lo comentaré en el próximo directo de Sea of Stars, a modo de resumen, porque fuera de cámara, eché varias partidas. Ya le he pillado el rollo, ya es difícil que pierdan al minijuego. Y gané la primera partida y nos dieron un nuevo mecanismo, un nuevo personaje, que es el del arquero. Para poder atravesar la muralla cuando está baja. Aprendí varias cositas, mola mucho el minijuego, tío. Entiendo que va a haber más rodillos a lo largo de la aventura, hablo de Sea of Stars. Y que de cierta manera podremos desafiar y obtener nuevos personajes jugables dentro del minijuego de los rodillos. La gente no consume nada y al cabo de dos días el juego ya no importa y pasan al siguiente. Es un consumismo voraz. Es verdad que el lanzamiento salió el 29 de agosto y ya estamos hablando de que el 1 o 2 de septiembre ya la gente estaba a otra cosa. Lo exprimen al máximo y ya se olvidan. Una lástima, tío. A mí me están encantando. Llevamos como un 25% de Sea of Stars y todavía nos queda por ver y por disfrutar, que es lo más importante de los videojuegos. Veamos, pongamos la palanca repasada. Y ahora... Un dibujo en la pared. Y ya está. Ahí lo tienes. Al introducir su vela en el antiguo artefacto, un fogo de luz se proyectó sobre el gran mural. Allí estaba una pintura oculta. Y en esta pintura que ha estado dibujando, ¿qué hay? Un carro. Eh... Tres huachacas alrededor del juego. Un animal de granja. Un pescador. Un tío ahogándose con un pez gigante. Hostia, hay mucha información aquí. Una casa. Cuatro subidos en el tejado. Uno... ¿Qué le pasa? Está muerto. ¿Qué le pasa? Está tumbado ahí con todas las tetas para arriba. Uno está ahí encerrado en una jaula. El otro va con un... Con un tridente. Tres bailando, haciendo un ritual de la muerte. Uno comiendo gachas con avena. Con el nombre de Final Fantasy VII Ever Crisis. Un culo sensuales. ¿Qué quieren decirnos, tío? Con este maldito mural tan grande. Una hortaliza gigante con dos patas. El super tomate, lo llamaremos a partir de ahora. Eh... Fuegos. Eh... Gente con tarros en la cabeza. Sombreros. Eh... De punta rollo Gandalf. Un tío con un mecanismo. Hostia, una deidad. Con pinta de pájaro escurrido. Y un palo en la mano. Parece un dios vengativo. No le toques los huevos o te mete con el palo. Eh... Un tío echándose la siesta. Uno echándose las manos a la cara llorando. Una criatura rarísima por ahí. Una calabaza. Tío, no entiendo nada. Esto es muy random. Un tío con alas de madera. Una cadena sujetando... Un candelabro. Desde ahí echando agua a la deidad. Que puta locura. Demasiada información. Me han vuelto loco, tío. Eh... Paso. No entiendo nada. Vamos a ir a la zona donde han cambiado las cosas. Que es la parte superior del bosque. Golun, tío. No sé que te fumas para hacer esos dibujos. Pero que rule. Que rule porque eso que te fumas es maravilloso. Joder, el mural que se ha creado. El hijo de la gran puta. Y se supone que tengo que sacar alguna conclusión de toda esa pintura rupestre caótica. Venga, tío. Piérdete. En serio. O sea, os ha pirado mucho. Seguramente tengamos que volver ahí a sacar alguna conclusión. Pero a mí me ha volado la cabeza en esa primera lectura. Así que vamos directamente arriba a ver qué podemos hacer. La morisión. A la caverna. Qué chulo que es. Mola un huevo. Pero esto me ha vuelto loco, tío. El último mural ya me bajó de la vida. Ya ha podido conmigo. Me ha derrotado. Veamos aquí qué hay. Tenemos este nuevo símbolo en la pared. Interactuemos con ello. ¡Ah! Un punde. Vale. A ver, tenemos cuatro colores. Pensemos. Morado, rojo, amarillo y azul. Símbolo. Un pájaro. Una... Un escarabajo a la izquierda. Una azteca. Un aborigen. Y a la derecha. No sé ni qué coño es eso. Y aquí podemos seleccionar... ¡Ah! Para cambiarlo. Una serpiente. Un escarabajo. ¡Ah! Vale. Que todos tienen los mismos símbolos. Así que podemos poner los símbolos como nos dé la gana. Vale. Pero ¿cómo sabemos el orden que hay que poner? Y en qué... Y en qué... Y en qué color corresponde. No entiendo nada. A ver. Vamos a centrarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ey! ¿Lo he solucionado? ¡Pero cómo coño lo he solucionado! ¡Sí! ¡No sé ni qué coño he hecho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué coño está pasando, tío? Acabamos de solucionar un puzzle y no sé ni cómo coño lo he hecho. Es decir, ¿ha sido el poder del azar que nos acompaña? Dios, la fuerza es muy intensa en nosotros. Hemos solucionado un puzzle sin saber cuál era la solución. ¡Ja, ja, ja! ¡Chúpate esa! ¡Tecuestudios! Me meo en vuestros puzzles. Me río en la cara del peligro. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno. ¡Tecuestudios! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja! Bueno, me da igual lo que ha ocurrido. No quiero saber ni la respuesta. Consigo la movida esta, la piedra preciosa y me tiro. ¡Ja, ja, ja! Sin haber entendido de qué iba el... El... El puzzle. Había cinco símbolos, cuatro colores y había que poner un orden en concreto. Pero, ¿cómo saber el orden en concreto? Ahora a mí me está rayando la movida. ¿Cuál era el orden? ¿O dónde te decían el orden? Del puzzle. ¡Va, miradme! Da igual, soy feliz. Paso de... Paso de esas movidas. Es que lo único que se me ocurre... Es que fuera en la cueva. El dibujo este loquísimo, lleno de caos... Que había en... Con un montón de aldeanos y una deidad y demás. Que de ahí pudiéramos sacar... Los colores correspondientes... A esos símbolos y ponerlo arriba, pero... Me vuela la cabeza. A ver... Vamos a verlo, simplemente por curiosidad. ¡Ja, ja, ja! Esto es muy hardcore. ¡Ah, ya veo! Es un minijuego de radillos por zonas. Yo intuyo que sí. Que va a haber más. Porque... Este solamente... Me han obsequiado solo con la primera victoria. Las demás ya no. Así que intuyo que habrá más en diferentes zonas en Sea of Stars. Y que puedas... Ir desbloqueando nuevos personajes jugables. Entiendo. Hostias. ¡Guacha, guacha! ¡Chinga, chinga! Yo creo que la solución estaba aquí, tío. Era color morado, color azul, amarillo... Yo no me acuerdo cuál era el otro color. A ver, amarillo... La tía esta con la panza. El otro que tiene pelo de punta así amarillo. El sombrero. El fuego. La zona de paja. A lo mejor... Es que los símbolos que había arriba yo no los veo aquí, tío. Mira, no entiendo nada. Pero... Me la pela. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hemos conseguido? A ver... Cristal rojo. Una enorme joya de color rojo. La sostenía una estatua con forma humana en el interior del santuario. ¿Y qué hacemos con este cristal rojo ahora? Ah, bueno. Y ahora tenemos el cristal verde también. Que se ha abierto ahí. Que no hemos recogido. ¿Y qué hacemos con esto? Cristales. Cristal rojo y cristal verde. Cristal verde. Una gran joya verde encontrada en el interior de la caverna. Estaba oculta en la boca de una estatua con forma de paja. Dengu pudo contemplar entonces la pintura en su totalidad. En el centro del lunar se encontraba un enorme monstruo lanzando una terrorífica carcajada. Bajo sus pies. Bajo sus pies las gentes realizaban todo tipo de tareas. Comprendió entonces que esa terrible visión era lo que había vuelto rojo a aquel hombre. Pero, ¿qué era esa criatura y por qué las tribus parecían venerarla? Es una criatura o una deidad o las dos cosas. Es un pájaro escurrido encima de un trono con un palo. Todos le rinden pleitesía, le riegan, le cuidan, le hacen de todo. Básicamente todo lo que ocurre en ese poblado gira en torno a esta criatura. Ya lo descubrirás. El Gollum ese parece un Koloj pasado de caballo. Totalmente, ya vas. Se ha puesto de cocaína hasta las cejas. Por eso tiene el mortero. Es un Walter White de la caverna. Esto es Breaking Bad en su pleno esplendor. Bueno, es la prehistoria antes de llegar a Breaking Bad. El Simón dice... Muchachos, muy buenas, Tobíar. ¿Cómo va todo? Este día ha sido denominado como el mejor del año. ¿Qué ha ocurrido, Tobíar? ¿Por qué es tan bueno este día? Si puedes saberse. Este 29 de septiembre de 2023. ¿Qué te ha ocurrido, amigo mío? ¡La madre que lo parió! ¡Qué potra! Es que ha sido... Sublime, ¿eh? El poder de la potra. ¡Flore en el culo! ¿Cuál era la solución, gente? Es que no termino de verlo. Sé que hay una relación entre este mural y lo de arriba. Pero es que no la veo. Porque los símbolos de arriba no corresponden aquí. A no ser que sea un... Un... Puzzle cromático que haya que utilizar los colores de arriba y buscarlos aquí abajo. Que es lo único que se me ocurre. Te lo decían en el mural. Era para que te pusieras a buscar. Te felicito, Cerme. A partir de aquí estás a unas dos... O puede que tres horas de que termines el juego. ¿Qué me dices? ¿Se acaba todo en el bosque? Es decir, ¿solo hay dos zonas? ¿El pantano y el bosque? ¡Hostia, qué pena! Yo me esperaba... Tres o cuatro zonas. Bueno, pero el juego es una maravilla. Da igual. Y si nos quedan dos o tres horas por delante, será todo lo que hemos visto en este bosque... Pues... En esa duración de longitud de nuevo. Así que... Bueno, seguiremos en la misma zona, pero todavía queda bastante por ver entonces. Pero bueno, Bilsia. Tremendo vitazo. Muchísimas gracias. Claro que sí. De repente me... Se me cambió el acento. No sé por qué. Muy buenas, Bilsia. Es el rey emérito. Ese... No me lo imagino cazando elefantes en mitad de la jungla, la verdad. A este. Al emérito, sí. Me lo imagino y de hecho es lo que hizo en su día. Me salió en todas las portadas. Menuda monarquía tenemos, ¿eh? Pues no sé. ¿Qué hacemos con las piedras, tío? Es que seguimos teniendo el problema de que tenemos que cruzar lo que... Tenemos que cruzar más allá de la puerta de piedra. Ey, espera, espera. Quiero guardar. Quiero guardar que vamos más o menos bien, yo creo. Y vamos avanzando poquito a poco. Quiero guardar la partida, por favor. Por cierto, gente, mañana vais a tener un vídeo especial para YouTube sobre Kingdom Hearts. Lo tendréis publicado a las 9 de la mañana, así que dadle mucho amor. Si os mola Kingdom Hearts, estará publicado a esa hora. Y pasado mañana tendremos el calendario mensual de los juegos que vamos a tener a lo largo de el mes de octubre. Que va a ser Sea of Stars, porque todavía nos queda como un 70% del juego por ver. Y dos juegos cortitos que van a aterrizar por aquí también a lo largo de octubre. Así que vamos a tener tres juegos en octubre. Y os iré avisando de ellos. Os pondré a partir de ahora en vez de hacer un calendario de dos o tres meses en adelante, lo vamos a hacer mensual. ¿Que empiece un mes nuevo? Pues mes nuevo. ¿Qué juegos van a haber? Dos, tres, cuatro, los que sean. Y así vamos poquito, pero con calma, de mes a mes. No hay más. No hay más. Ah, hay más zonas jugables entonces. ¡Guacha, guacha! ¡Hay más zonas jugables más allá del pantano y del bosque! Bueno, bien, 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 bien. Aunque si se hubieran quedado en el pantano y el bosque me hubiera valido. También. Me hubiera valido, la verdad, que pensando no me vale. ¡Kingdom Hearts! A ver si os mola. Va a ser una nueva sección en el canal. Y el vídeo de mañana va a ser una protosección, ¿vale? Porque esa sección va a tener dos tipos de vídeos. El que vais a ver mañana. Y otro tipo que va a ser el de habitual contenido. Así que, bueno, no quiero adelantar tampoco. El de Nomura, ¿no? El de Nomura, cabrón. Dale al Digimon World 1. ¡Buah, jabas! Ese hay que jugarle, que de hecho no le hemos traído al canal. Espera un momento, tío. Mira, este juego hay que traerlo. No sé cuándo. Lo hemos hablado a lo largo del tiempo siempre de traer este Digimon World. Que es uno de mis juegos de mi infancia. Y además, Digimon en aquella época, cuando era un crío y iba al colegio, pues me lo veía siempre. Salía a las dos del colegio corriendo a casa a ver el siguiente capítulo del mundo digital. Y este en concreto fue el primer juego de Digimon que jugué. No sé si será el primer juego de la historia de Digimon, porque ya había como una especie de Tamagotchi antes. Pero este hay que traerlo. La movida, y esto es a modo de curiosidad, y es que este juego, la versión PAL España, con su manual, todo muy bonito y demás. Y con su agumón por ahí en la portada, bueno, en el CD. Es un juego fallido. Es decir, este juego original no te lo puedes pasar ni de coña. Y al igual que este, todas las copias suministradas en PAL España no se pueden pasar porque tiene un bug que te impide avanzar y terminar el juego. Un bug en la guarida de Ogremón que tú hablas con uno de los agumón que hay en la entrada y te dejaban entrar. Pero en la versión original, no. Así que todo el mundo que tiene este juego original, que hay muchos en internet, que dicen, me lo he pasado, me lo pasé en su día. Como la versión original, en serio, no se puede ser más poser y más mentiroso. Este juego, la versión original, no se la ha podido pasar nadie porque todos tienen el mismo problema. No te dejan avanzar de la guarida de Ogremón, ¿vale? Así que si veis a gente en otros canales, no diré nombres. Pero conozco a gente que te dice esas mierdas. Es como, tío, de verdad, jugar a los juegos y dejar de engañar al público. Si es que os engañáis a vosotros mismos. Pero está en mi poder una versión de este juego parcheada con dos parches. Uno en la parte de Ogremón y otra en la parte final del juego. Que te permite finalizar el juego. De hecho, yo no me lo conseguí pasar hasta que tuve una PSP. Conseguí el juego con los dos parches y conseguí llegar hasta el final. Y luego, tenemos este Digimon World 2003. Que nunca le he jugado más allá de media hora, una hora, como mucho. Y siempre le he tenido pendiente y siempre me habéis hablado muy bien de él. Así que algún día Digimon llegará al canal. Que no os quepa la menor duda. Lo que pasa es que son muchos juegos los que hay pendientes por traer. Pero poquito a poco vamos tachándolos de la lista. De hecho, Candle es la serie número 60 del canal. O 61. Las piedras con el árbol no tiene sentido. Pero, un momento. Y la máscara... No, tampoco. La había enfroado antes. ¿Un sustituto de su amigo? No termino yo de verlo. Tapa de madera... Nada. Esto lo hemos intentado antes. Tampoco. Es que no sé ni qué usar aquí. Hacemos un vistazo en la puerta. Es que quizá hay que abrir la puerta y pasar de esta gente, tío. Y que nos ayude el chamán. Si conseguimos salvar al chamán, a lo mejor nos ayuda. Que se lo han llevado por ahí por la puerta. Trozo de madera... Nada. Ah, los cristales. Tienen en el ombligo una abertura. Y ahí es donde van los cristales. El verde y el rojo. Vale, bingo. ¿Y ahora qué? Se abre una especie de pedestal. Un antiguo bombo había surgido del suelo al introducir las gemas en las estandas. Para hacerlo sonar, necesitaba el instrumento adecuado. ¿Un instrumento necesitamos ahora? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Un instrumento? A ver, tenemos la tapa de madera que llevamos con ella en Isisabi, no sé para qué sirve. La roca afilada, la máscara de Dibus y el trozo de corteza. Y ahora nos están pidiendo un instrumento para abrir la puerta. Uf, estoy muy perdido, no tengo ni idea de qué hay que hacer. Necesitamos un instrumento por un lado y luego por el otro lado el árbol este de madera que nos dicen que hay que hacer, no sé qué, de un amigo. No termino de entenderlo, la verdad. No, esto no funciona. Quizá hay que hacer algo con la olla, ¿eh? O en la parte de abajo de esta zona. Ese es corto y te da para mil short con su magnífica traducción. Además es un juego cortito. Lo malo es que siempre se te cagaba encima y se convertía en un numemón. A mí, ¿sabes qué me flipaba de ese juego, ya vas? Me flipaba la parte donde salía el cementerio, que tenías que ir de noche y te salía mi otismón dentro del castillo este, bueno, del palacete. No me acuerdo muy bien cómo era. Pero molaba mucho, que dependiendo de si ibas a los sitios de día o de noche, la cosa cambiaba. Ay, me acuerdo de los topos que tenían como un taladro en la boca, que no me acuerdo cómo se llaman, que eran de color blanco y morado, que iban haciendo túneles. Y según ibas trayendo más gente a tu pueblo en Digimon World, ibas subiendo el índice de prosperidad y iban avanzando en los túneles y llegaban hasta una zona concreta donde había un mega... Bueno, un meramón, que es como un humano lleno de lava, con la boca cosida. Joder, molaba un huevo, tío. Me gustaría traerlo, ¿eh? Algún día vamos a traer Digimon World, chicos. Lo llevo diciendo años. A ver si lo traemos algún día. Algún día hay que hacerle hueco. A ver si el año que viene, gente. A ver si el año que viene le hacemos un hueco porque es un juego cortito. Sin embargo, os diré una cosa, y es que el mes que viene, aparte de seguir con Sea of Stars, se van a venir dos juegos de la época de PlayStation 1. Ahí lo veo. Y tenemos pendientes los Spiro. La trilogía de Spiro, que ya nos pasamos Reignited Trilogy, el remake. Hace ya años de eso. Bueno, ahora ya toca traer la versión clásica de PlayStation 1, del 1, 2 y 3. Eso también está pendiente antes de finales de año. La trilogía de Spiro, la trilogía del color morado. Le pegaremos una buena patada en el culo a Nastynork, a Rifto y a la bruja. A todos, al mismo tiempo, si puede ser. El problema es el bug que no podíamos avanzar, efectivamente. Pero yo tengo la versión guay, ¿eh? La tengo con los dos parches, así que la podemos traer por aquí perfectamente. Eso es parcheado. Hay varios arreglos. Había dos parches para jugarlo al completo y yo me lo pasé solo una vez, ¿eh? Pero me lo pasé hará 10, 13 años, 13... Tenía la PSP, pues 2008, 2009, 2010 me lo pasé. Por primera vez, un juego, una espinita clavada que tenía desde la infancia que nunca me pude pasar de la parte de Ogremont, ¿eh? Os hablo de una espinita clavada al igual que Alone in the Dark, que también me la quité aquí en este canal. Gracias a este canal me conseguí quitar la espinita de no haberme pasado nunca a Alone in the Dark y aquí lo hicimos en directo. Ese juego sí que estaba roto. Encima, en aquella época no te podías permitir cagarla en la fecha final de lanzamiento porque no había parches como a día de hoy, que el juego te lo lanzan roto con un montón de fallos, al día siguiente o a la semana te lo parchean y, eh, aquí no ha pasado nada. O sea, el problema es que en aquella época meter la pata cuando ya habías grabado todos los CDs y distribuido a las diferentes tiendas de aquella época era una metedura de pata increíble. Pero bueno, es una curiosidad que ha quedado también como historia de los videojuegos y que luego hay muchos canales que van fardando de movida que dicen, mira, chico, con lo fácil que es ser honesto cuando haces un vídeo, joder, no te pido mucho, sé honesto, ya está. Es que no hay más. Sí, porque te mataban todo el rato. 2003, 20 años. Es que ya se dice pronto. ¿Y el Digimon World? ¿Qué será del 99, del 98? Por ahí será, ¿no? Porque el Digimon World, recuerdo que era más antiguo, será del 99, algo así. Te llamaremos Cermemon. Cerme Digi evoluciona, ¿eh? Cermemon. Siempre era así. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Es que es una locura. ¿Puedes poner la máscara? ¿Puedes poner la máscara? Le he saltado a la cara, tío. ¡No! ¡Qué muerte más surrealista! Se me ha olvidado el botón de salto. Vaya, es que te penalizan por cualquier fallito tonto, esto no puede ser. La máscara como sistema de instrumento. No, será en el árbol entonces, Víctor. La máscara Dibus. No, no funciona. La roca afilada, tampoco. La tapa de madera, tampoco. El trozo de corteza, tampoco. Joder. No funciona, Víctor. Es verdad, no hacían más que cagarse encima. Tenías que llevarle siempre a un baño o llevar un orinal portátil en Digimon World. Se lo dabas y se cagaban ahí. ¡Grande! Muy buena, Robert Cullera. ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, tío. Todo perfecto por aquí. Avanzando poquito a poco en este endiablado videojuego. Bastante desafiante este Candle. Pero un gran videojuego, hay que decirlo. Una gran aventura gráfica. Espera, me voy a quedar aquí. Y vamos a intentar hacer lo de la vasija. Porque yo creo que antes hemos hecho mal lo de la vasija. O hay que hacer algo en la olla. Una de dos. La mansión de Grey Lord. Buah, es que no me acuerdo ni del nombre ya, tío. Pero me acuerdo del cementerio que me flipaba. Ahí podías entrar si llevabas un Digivirus. No se entraba cuando era de noche, tío. Así que se entraba dependiendo del Digimon que llevaras. Si era de tipo virus, sí te dejaba entrar. Hostia, pues yo recordaba que se entraba cuando era de noche. Está claro que no lo recuerdo bien. Porque si es tu juego favorito, te lo vas a saber mejor tú que yo. Me acuerdo también que me quedé muy rayado cuando ibas al lugar ese, al bosque de la niebla. Y estaba Cherrymon. Cherrymon, que era un árbol. Un Digimon con forma de árbol. Y llegabas a la Toy... A la ciudad de los juguetes. Que había un mozarmón, creo que era. Que era un oso de estos amarillos gigante también. Y ahí me quedé también atascado en su día. No me acuerdo ni qué había que hacer. Creo que tuve que mirar una guía. En su momento te hablo... Pues eso, 2008-2010. Cuando le estaba jugando en la PSP. ¡Eh! ¿Cómo nos han visto? ¡Hijos de puta! Hemos desbloqueado un trofeo. ¡Ups! Por la luz. ¡Por la luz, tío! Porque llevábamos el fuego encendido en el dedito. Travieso de Teku. Pues esto hay que apagarlo. Claro, es que salía toda la luz ambiente alrededor de la vasija. Joder, que mete dura de pata. Hagamos otro intento. A ver si nos da tiempo. Si no, será interactuar con el caldero. Una de dos. Aunque poción multijugos ya hemos hecho. Pero nos siguen dejando interactuar con ello. Así que me da que pensar que todavía hay algo que hacer con esa huana. Buenas, Robert. Saludaba por ahí, Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Decía por ahí, Robert Cullera. Digimon es un juego de unas 7 horas. Yo recuerdo que me duró más. O bueno. Recordaba. Y sigo recordando que era un juego como de 10-15 horas. Algo así. ¡Hostia, tío! Pensaba que era eso. 10-15 horitas, más o menos. El Monte Panorama. Que estaba lleno de Digimons de formato Zebra. Ojo, es que qué locura. Ay, y me acuerdo también que había una ballena que te ayudaba a llegar a una cueva oculta y te volvías a encontrar a Ogrimón. Buah, qué locura. Hay que traerlo, tío. Hay que traer Digimon World. Hay que hacerle carta para cuando se juegue y se canjee Drácula Resurrección y meter ahí el Digimon World. Y así poquito a poco ir trayendo juegos clásicos que molan un huevo. Es que la época de PlayStation 1 fue mi favorita. Y mira que PlayStation 2 tiene juegazos. ¡No! Llevo la llama encendida. ¡Corre, corre! Buah, nos van a pillar. Son muy rápidos. ¡No vale! Se mueven infinitamente más rápido que nosotros. Va, vete a la mierda, tío. Se me había olvidado apagar el fuego, ¿vale? Bien, por aquí tranquilo. Y sí, otra morición. ¿Cuántas llevamos ya? Esto es un infierno. Ahí tienes la máscara. No entiendo. Ahí tienes la máscara. Buenas noches. Muy buenas noches, Frankie. ¿Cómo estamos, guapetón? ¿Qué tal? ¿Qué tal se te quedó el cuerpo después de ver el final de Final Fantasy VII? ¡Ey! Menudo finalazo, ¿eh? Deja con el culo tortidísimo. ¡El juego fácil! ¡Bien! Sí, sí, facilísimo. Aunque creo que estamos avanzando bastante bien. Pero aquí se me empiezan a complicar las cosas. A ver... Te he creado una necesidad con el Digimon. A ver, la verdad es que es un juego que no he vuelto a jugar desde hace eso, pues... Mínimo 13, máximo 15 años. Y... ¡Buah! Me molaría. Me molaría otra vez, tío. El aumentar la prosperidad de... De la... ¿Cómo era? Ciudad File. Ciudad Archivo. Que es un juegazo. Dentro de... De su época y las limitaciones de su época y demás. Digimon World estaba muy bien hecho. El que siempre he tenido curiosidad por... Jugar y darle caña y terminarlo es el 2003. Ese si lo traemos por aquí será la primera vez que me ponga con él de verdad. Pero bueno, habrá que empezar por Digimon World, que es el primero. Y luego ya vamos viendo. Luego sacaron varios Digimon World para PlayStation 2, pero creo que estaban ya niñas. Vale, esperemos a que el Wacha se vaya hacia la izquierda. Que esté lo suficientemente lejos. ¡Uh! Pues va a ser complicado. Ah, no. O que se suban los dos a la plataforma y nosotros no vamos a investigar las camas. De la derecha, ¿no? Porque pueden estar los dos abajo al mismo tiempo o los dos Wacha arriba. Si ahora mismo salimos, estamos muertos. ¡Chuta, chuta, cala! Hay que esperar el momento adecuado. Pero si se va a la derecha, ¿de qué nos sirve? A lo mejor no lo podemos cargar. Lo metemos dentro de una cama. No, TQ no sabe usar bien la fuerza. No terminó sus estudios Jedi. La fuerza no va con él. Él solamente recibe golpes. Es un buen saco de boxeo, TQ. Pero para atacar a otros, ni de coña. A no ser que les pille de espaldas y los tire por el precipicio. TQ no vale para un saco. Oh, oh, bajan los dos. Cuidado. Hay que ver los movimientos de estos enemigos. Porque ahora mismo sí. Si ellos están abajo, nosotros los liberamos de lujo. Pero nos verían, subirían y nos matarían. Que le tienen torturado. Le tienen ahí colgando del árbol, de mala manera. Mientras el otro pobre patalea. Creo que hemos visto todos los movimientos disponibles de estos guachas. Pero aún así, vamos a esperar. Algo me dice que ha salgo con el caldero. Lo que hay que hacer. Porque si yo salgo ahora, nos ven. Es que no tiene sentido salir ahora. Sigamos observando, gente. Hay que ser observadores en este juego. Yo me lo paso una vez al año. Claro, si este es de tus juegos favoritos normal. A mí me pasa con ciertos juegos. Que son juegos que tengo, que son mis juegos favoritos. Y que siempre los retomo. Juegos como Medieval, The Legend of Dragon, Final Fantasy VII. Me los paso cada cierto tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos la tapa? ¡Ah, qué buena, Víctor! No había caído, tío. Sabía que había que hacer algo con la olla. Pero no sabía el qué. Y ahora al poner la olla, ¿qué ocurrirá? ¡Qué buena esa, Víctor! Está meneándose por la presión. El Wacha parece que le está enfadando eso. ¡Oke, oke, machín! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! Le ha quitado la olla. Le ha quitado de la tapa la olla. Y bajan los dos a verlo. Esto es nuevo. ¿Se quedan ahí como dos pasmarotes? ¿Podremos recoger la tapa y volver a ponerla? Vamos a intentarlo, gente. Coger la tapa. Ponerla. ¿Meterme en la vasija? Ah, y entonces él irá a quitar la tapa. Entonces nosotros podremos explorar la parte de la derecha del escenario. ¡Hostia! Creo que va a ser esa la clave, ¿eh? Así que hay que hacer algo en las camas. En los dos camastros que hay ahí, seguro que hay que hacer algo. O meternos ahí dentro y ocultarnos. O alguna movida por el estilo. Mira, se rasca la cabeza. Va por la tapa. Y ahí es cuando yo salgo. Y me escabullo tranquilamente hasta las camastros. ¿Qué cojones? ¿Hemos conseguido una almohada? ¡Oh, oh! Mierda. Nos han pillado, tío. Creo que vamos bien, ¿eh? ¿Se quedará guardado? No. Vale, hay que conseguir ese objeto como sea. Es la almohada del camastro, tío. ¿Y para qué queremos la almohada? Eso no es un instrumento de música. A no ser que lo podamos luego interactuar con el árbol. Bueno, bueno. Locurón. Locurón. La tela azul que hay abajo la puedes coger. La almohada. Vaya tela. En 2003, paciencia. Lo largan con backtracking absurdo. ¿En serio? ¿No lo recomiendas tanto? Ah, qué pena. La tapa de la olla puedes colocarla también. El trozo de madera y la tela azul es para fabricar un señuelo. Vale. Vale, bien. Con esto ya me va quedando bastante más claro el tema. Es decir, ponemos la tapa. Nos metemos en la vasija. Cuando el guacha vaya a quitarla, nos escabullimos hasta la derecha. Pero el timing tiene que ser el correcto. Está muy bien medido por segundo. Si no lo hacemos de manera correcta, estaremos muertos. Conseguimos la almohada. Y nos iríamos a la vasija. Y luego ya veríamos cómo salir de ahí. Bueno, sí. Igual que como hemos venido. Cuando luego el guacha se vaya a la derecha, los camastros, nosotros nos escabullimos hasta arriba. Y con la almohada podremos interactuar o con el instrumento de música que nos piden o con el árbol este reseco de ahí arriba. ¡Señuelo! ¡Un señuelo! Ahí, ahí, ahí. Hay que darse muchísima prisa, ¿eh? Está el tiempo muy bien medido. La almohada y corre, desgraciado. ¡Corre! ¡Bien! ¡Wow, de lujo! ¡Qué maravilla, loco! Esto, esto ha sido... A los Solith Snake. Por cierto, Metal Gear Solid es un juego que rejugaremos en algún momento. Porque lo jugamos en su día cuando todavía no teníamos cámara y las 14 primeras series, todas ellas pueden repetirse en algún momento porque ya tenemos otra forma de narrar y otra forma de hacer los directos que en su momento, lógicamente, pues no teníamos ni cámara, el micrófono era el antiguo y se escuchaba regular, en fin. Reactualizar esas series, las 14 primeras del canal, es algo interesante. Ah, no, espera, espera, no te vayas. Vamos a guardar la partida. Y ahora vemos qué hacemos con el cojín. El cojín o la almohada o lo que leche sea eso. Serpiente sólida. Un hombre nunca confiaría su vida en un arma. ¡Wow, el ninja cibor! ¡Qué maravilla de personaje, tío! ¿Cómo era la pelea de Zanzibar? No, la batalla, la batalla de Zanzibar. Espera, antes de eso quiero leerlo. ¡Almoada! Una mullida almohada azul encontrada en el campamento de los Wacha. Teku no podía descansar en estos momentos, pero seguro que podía serle útil. Perdona. Acaba de... ¡Ah, hostia! Ya lo entiendo. ¡Claro! Por eso lo que decías de un señuelo, Víctor. Vamos a hacer una recreación de nuestro... Del... Del que está ahí preso. Para dar el cambiazo, entiendo. La máscara de los Dibus no funciona, pero el trozo de corteza... ¿No? ¿Por qué no funciona, tío? ¿Por qué? Roca afilada. A ver, después de haber puesto la almohada voy a probar todos los objetos de nuevo. ¿No funcionan? ¿Por qué? El instrumento adecuado. Oye, pues ahora que caigo... El que está preso colgando de una cuerda... Tiene una maraca o es humano. ¡Qué coque machín! Son muy divertidos de escucharlos, tío. Ahora, cuando estás al lado de uno de ellos... Ya la cosa ya no es tan divertida. Espera un momento. ¿Y cuando se baje? ¿Si interactuamos? No podía simplemente tirar de la cuerda y rescatar a su amigo. Cuando los guachas se dieran cuenta... De que el prisionero había escapado... Darían la alarma... Y entonces, sería imposible abrir la puerta de piedra. Debía engañarles de algún modo. ¡Pero hola, Cris! De nuevo. Eh, pero ¿qué dices, Cris? Hemos hecho un montón de cosas. Hemos avanzado un montonazo, eh. Hemos hecho polvo con la perla. Hemos sacado jugo de las tetas ubres vegetales... Y las hemos metido en un cristal. ¿Y qué era lo otro? Eh, luego le hemos dado la perla a Golun y la ha machacado y nos ha dado cocaína. Hemos metido la cocaína. La, ¿qué era lo otro? El jugo de ubre vegetal. Y no me acuerdo cuál era el tercer objeto. Ah, y el pimiento lo hemos asado y lo hemos pasado de amarillo a rojo. Y todo eso lo hemos metido en un... En una olla. Y hemos encontrado la forma de tener fuego permanente. Fuego de color azul. Hemos encendido el fuego de todas las zonas disponibles del bosque. Y hemos ido a la fragua. La hemos encendido. Nos han reparado. Luego hemos ido a la cueva subterránea. A la cueva de bajo el agua. Hemos derrotado a un gusano con el poder del fuego. Hemos conseguido otro objeto. Hemos vuelto a la fragua. Nos han hecho un brazo mecánico con el que hemos vuelto a Don de Golun. Hemos puesto un fuego... Bueno, una luz que enfocaba a toda la pareja. Hemos visto todo un dibujo y un mural increíble. Luego hemos subido a la parte superior del bosque. Hemos solucionado un puzzle a la primera de puta chiripa. Cambiando los órdenes de los símbolos. Y no sé ni cómo se solucionaba eso. Y lo hemos encertado a la primera de pura potra. Y luego ya hemos venido aquí y estamos en toda esta zona. Y hemos hecho de todo, ¿eh? Una locura. Yo creo que lo de hoy ha sido... Lo nunca he visto. Muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Ha cundido que flipas, Chris. Yo creo que es el directo que más hemos avanzado. Fíjate. Lo que pasa es que, claro, ahora hemos vuelto a esta zona que ya la habías visto antes. Pero entre medias... Bueno, bueno, bueno. Hemos hecho una barbaridad de cosas, ¿eh? Porque los otros directos nos quedábamos como un poco más atascados en algún momento. En este ha ido todo como la seda, yo creo. Aquí estoy un pelín más atascado ahora, pero poco a poco vamos avanzando. Lo que se me ocurre es cuando el guacha se baje, utilizar algún objeto. Porque nos pide objeto aquí. Pero vamos a esperar a que se baje el guacha, ¿vale? No me la quiero jugar. Cuando baje esas escaleras, interactuamos con él de alguna manera, con algún objeto. Pero claro, para eso tiene que hacer dejar de hacer aspavientos, amenazar al recluso y dejar de gritar como un psicópata enloquecido. A 4 más 1 de las 100 amochaciones. Y es que este juego es más difícil que Dark Souls y que Bloodborne. Esto es más complicado, lo que es que tiene menos fama, pero esto es más jodido. Por lo menos para mí lo es. Venga, tío, baja ya las putas escaleras. No va a bajar nunca, ¿verdad? Madre mía, qué tortura, tío. Tener que aguantar a este imbécil durante tanto tiempo ahí comiéndole el tarro. ¿No? ¿No funciona? ¿Y la roca afilada? ¿Tampoco funciona? ¿Y la máscara Dibus? ¿Tampoco? Hostia, ¿y qué hago, tío? No sé qué hacer. No sé qué hacer. A lo mejor algo relacionado con el juego. ¡No! Hay algo aquí que no nos estamos dando cuenta. Y lo de la tapa se puede seguir usando cada vez que quieras. ¡Eh! Cuidado, que viene. Oye, ¿y si saltamos al otro lado? Nos va a matar, ¿verdad? Sí, nos va a matar. ¡No! ¡No! ¡Dios! Otra muerte más. Cerme, cerme para ir avanzando en el juego. Hay que ir superando los puntos. Algo intuía. Algo me olía, la verdad. Mi olfato gamer me lo decía. Pues no sé. ¿Puede hacer algo con el fuego? Vamos a intentarlo. Vamos a traer fuego a esta zona y vamos a alumbrar todo. A ver si desbloqueamos algo diferente. Encendemos fuego. Volvemos a la parte de antes. Y veamos qué ocurre. Estaría bien que se les pudiera prender fuego a los wachapua. Me encantaría. Sería maravilloso. Y vamos a prenderle fuego a todos. Modo pirómano. Activado. ¡Ey! Hostia, que... Ah, no, 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 no. Se me ha idolado. Ya pensaba que se podía trepar para arriba a una zona nueva, pero no. No, no, es para abajo. ¡No! Se me ha idolado. Ya no quería apagar el fuego. Mierda. Es que todo se soluciona con fuego. O prácticamente todo. El poder del lanzallamas. ¿Se os ocurre algo de lo que podamos hacer ahora? ¿Alguna idea? A ver, yo más allá del fuego pongo las ideas más, pero... Algo tiene que haber. Y algo que tendrá lógica. Para todo lo demás, fuego. Fuego en cantidades industriales. Lo único que no se soluciona con fuego es la mochación. La mochación, poca solución tiene. Incineración. Pero eso ya es cuestión de gustos. Es que aquí... Vale. Y si usamos el fuego aquí, ¿nada? ¿Funciona? No. A ver, ¿y ahora qué han bajado, tío? No nos dejan. Es que no nos dejan. No lo entiendo, tío. Ya, ya, lo he pillado, tío. Lo he pillado. ¡Espera! Espera, 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 espera. Y si cuando los dos bajen se encuentran la tapa de la olla, ¿irán los dos a taparla? Entonces nosotros vamos corriendo e intentamos hablar con el que tienen ahí preso. ¿Qué os parece la idea? Eh, no está nada mal. Puede que ahí sí funcione. Pero habrá que aprovechar a que estén los dos abajo. ¡Josua te condicionaría eso! El poder del Fénix. Tengo que hacer todavía, tengo pendiente el análisis de Final Fantasy XVI. Seguramente lo grabe la semana que viene junto con otro vídeo que me los voy a ir guardando para ir luego publicándolos tranquilamente de aquí a Navidad, ¿eh? Pero sí, el lunes o el martes me tengo que grabar ese y el especial 2000. El especial 2000 suscriptores en YouTube. A ver si me grabo los dos. Y me los voy ya gestionando poquito a poco. Tío, es que es muy pesado. Los ritmos marcados de itinerario de los enemigos son muy lentos. El de arriba se tira dando por culo y echándole la bronca ahí al que tienen ahí encadenado, pues yo no sé. Ahora, si consigo que baje y le entretenemos con la olla, quizá ganemos tiempo para poder interactuar con el recluso. Y poder liberarle en el mejor de los casos. Ahora, ahora baja. ¡No! ¡No eran... ¡Hijos de... ¡Bueno! ¿Alguna idea por ahí? ¡Ay, esa estiración, Chris! ¡Uf! ¡Venga, va! ¡Que no decaiga! ¡Pas que es un marrón, tío! Tardan muchísimo. En hacer los cíclicos de... En hacer los ciclos de movimiento. Es que son lentísimos. Es horrible. Si es que solo tenemos tres objetos. Es que tampoco hay mucho más. Tiene pinta de estar llegando al final de... Del juego. Porque cada vez hay menos. O al final de la zona. Mira, ahí cuando están los dos... Es cuando hay que aprovechar para poner la tapa. El tema es... Memorizar en qué momento baja el otro. Es decir, acaba de subir. Y el de abajo va hasta las... Hasta los camastros. Ok. Es que son dos encima. A ver cómo nos los quitamos del medio. Nada más está claro que es algo con la tapa. Porque si no... Se quedaría puesta y no nos dejarían interactuar con ello. Ahora vuelve. Vale. Primer viaje completo. Del de abajo. No del que está amenazando a... Al carapatata. Es que es difícil el juego, tío. Ahora se da la vuelta. Hace su segundo recorrido. Y en este momento... Vamos a lo jibiri jibiri. Y de manera silenciosa ponemos la tapa. Y cuando termina el segundo recorrido es cuando bajará el otro por la escalera. Termina su segundo recorrido. Y el otro pesado todavía sigue irando por culo. Es que tardan muchísimo los recorridos de los... NPCs en terminarse. Este puzzle es más largo precisamente por eso. Por lo largo de la programación. Y ahí es cuando va. En el segundo recorrido. No podía simplemente tirarse la cuerda. No lo entiendo. Son dos recorridos. Ahí va el primero. ¡Vada, vada, vada! No logro intentarlo. ¡Ah, ya! Ya lo entiendo. Si en el segundo recorrido nos metemos en el jarrón... No, pero no tiene sentido, ¿no? Uf, me va a volar un poco la cabeza esto. Usa la Uchigatana más cinco. Funcionará. Esta gente es muy dura, ¿eh? Los Huachaka están a tope. No sé qué te falta para colocar el trozo de madera. No sé qué te falta para colocar el trozo de madera. Ni idea, tío. Ni la más remota idea. Ni idea, voy a leer a ver si me ponéis alguna conclusión. Porque con ello podrías coger el señuelo y poder subir al tipo. ¿A subir al de la cuerda? Para jugar has de tener el dispositivo en el que corre el juego encendido. Fermi insiste en colocar el trozo de madera. Debería dejarte, ¿en serio? No me deja, lo he intentado varias veces. A ver. No me deja, tío. No, deja. Sí, que no me... Joder, qué pesados. No me deja, Víctor. Hay que hacer alguna movida antes de lo que me dices, entiendo. Pues es el primer atasco de la noche, ¿eh? No está mal. Para llevar dos horas y media no está mal que el primer atasco sea ahora. Es que no lo entiendo. Y dices que la máscara va aquí. Claro, simulando al que tenemos abajo. Pero yo le pongo el trozo de corteza y me dice que no hay de la china. A lo mejor hay que hacer algo con el trozo de corteza. Previamente. A lo mejor llevarlo a la herrería o yo que sé. Creo que hay que coger el señuelo. La almohada del palo. No dejan. Se ha puesto la almohada, el señuelo. Ya se ha puesto en el árbol, pero ya no te dejan quitarla. Ya no te dejan quitarla. Será añadir más. Pero quitar ya no te lo permite. Al desván ya... Guau, gente. No sé cómo hacerlo, ¿eh? No sé cómo hacerlo. Nos han visto. ¡Corre! Tío, es que se mueven muchísimo más rápidos que te he puesto estrampar. ¡Hala! La he tomado por culo. Es que no tiene sentido ninguno. Es que lo suyo sería aprovechar cuando ellos están abajo. Pero que no nos dejan. Sale siempre la voz de Pepe Mediavilla a darnos por culo. Y si intentamos utilizar alguno de los objetos, tampoco. Es que no tiene sentido ninguno. Gente, necesito ayuda. ¿Qué hay que hacer? Pues tiene que dejarte. Es lo siguiente que tienes que hacer. A ver si va a ser un bug. No me deja, ¿eh? Fíjate. Lo intento. Lo intento. Lo intento. Y por más que insisto, no nos deja. No me deja. No me deja, gente. ¿Alguna idea? O busco algo por ahí. Es que no sé si es un bug. Nos está jodiendo, pero bien. Si es un bug, tenemos un problema grande. Porque si me estáis diciendo que necesitamos meter la máscara en el palo con la almohada para simular un señuelo y dar el cambiazo, entiendo que es lo que hay que hacer. Pues no sé por qué no nos lo permite. Pero significaría que estamos ante un bug o algo que nos estamos dejando pasar por alto. Hacemos un vistazo. A ver si encuentro algo, ¿vale? Un momentillo. Y como sea un bug, no sé ni cómo solucionarlo. Bueno, sí. Cargamos la partida y volvemos a empezar a las muy malas. Estoy intentando buscar algo, ¿eh? Porque como sea un bug, pues nada. Reiniciamos la partida y ya está. Salimos y volvemos a empezar. Mira, aquí estoy ahora mismo viendo un vídeo de un pibe que efectivamente le pone la cara de corteza en el... Lo pone directamente en el señuelo, pero... Nos faltan los círculos de color rojo que imitan al que está ahí prisionero. Con lo cual nos falta hacer algo antes. ¿El qué? No lo sé. Pero hay que dibujarlo de alguna manera. A lo mejor Gollum. Vamos a preguntar a Gollum, venga. A ver si va a ser eso. La movida es que nuestra máscara no tiene los círculos rojos. Ese es el problema. ¿Cómo le ponemos círculos rojos? Bueno, se me ocurre Gollum porque es el que dibuja. Si no, habrá que buscar otra manera. Así que no es un bug. Es que nos falta algo. Lo único así que se me ocurre es... Es hablar con la criatura de la caverna. Que tiene... Bueno, ha dibujado toda una pared. Pero claro, a ver cómo le pedimos. Oye, ¿me puedes dibujar aquí en la máscara... Tres redondeles... De color rojo, por favor? No creo que ni que lo pille. ¡Ja! ¡Qué heavy! Pues efectivamente, esto es. Dibuja para mí. Maldito Gollum, he muerto mil veces porque no he venido a verte. Hijo de puta. Te encanta dibujar, ¿verdad? Pues dibújame un zipote en la frente. Para la próxima, majete. Tío, de verdad, no puede ser. Algo tan simple como esto. Y al no hacerlo, claro, lo que tú dices, Víctor. Que la máscara iba ahí. Sí, sí, iba ahí. Pero previamente había que hacer esta chorrada... ...para que fuera exactamente igual. Porque claro, si no, los wachas se dan cuenta. ¡Claro! Como son tan inteligentes... ...y tan detallistas... ...la madre que los parió. Nos dejarán poner ahora la máscara, imagino. Imagino que sí. ¡Ja, ja! Vaya tela. ¡Qué hijos de puta! ¡Ahora sí! Ahora sí, ¿no? Y tenemos ya el muñeco al completo. Ahora, intuyo que cuando baje de la plataforma... ...el pesado de la parte de arriba... ...podamos subirle, hacer el cambiazo... ...poner el muñeco por el que está preso. Y nos quedamos con el bueno y les dejamos... ¿No se van a dar cuenta, en serio... ...que tiene patas... ...tiene piernas y brazos de madera? Porque... ¡Oh, sí, 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 sí! La máscara, dibújale los redondeles rojos igual... ...pero subnormal. No se van a dar cuenta... ...que no son piernas de verdad... ...que son cuatro ramas. ¡Ah! Somos detallistas para lo que queremos... ...pero para lo que no... ...nos la suda. ¡Venga, hombre, vete a cagar al río! Esto no puede ser ni medio normal. Las mecánicas jugables muy bien... ...porque en algunos momentos... ...piensan que los huachacas son muy listos... ...pero en otras, no tanto. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Vale, esperemos a que baje la escalera... ...y en este momento... ...efectivamente, le subimos... ...con la minipuerza de Teco y sus minibracitos... ...y hacemos cambio por... ¡Tío, pero cómo no se van a dar cuenta! ¡Que no se da cuenta, niño! Que tiene brazos y piernas... ...de madera. ¡Es Pinocho! Y no se enteran, en serio. Le siguen amenazando... ¡Vas a estar aquí, encerrado durante milenios... ...escuchándonos nuestras risas malvadas! ¡Sois idiotas, huachacas! Voy a guardar... ...porque al otro lado de esa puerta... ...en esa caverna... ...está el... ...el chamán de la tribu de Tecu... ...y se lo habían llevado con más huachacas... ...así que esto se va a poner chungo... ...en cero coma. Por si acaso... ...guardamos. ¡Coceco machín! Lo siguiente que tienes que hacer... ...prueba a salir y volver a entrar... ...guarda antes... ...es que es eso lo que hay que hacer... ...haces el señor y das el cambiazo... ...luego el tipo con la maraca... ...te abre la puerta y... ...siguiente. Pues perdón, se me habrá pasado... ...jo, es que vaya detalle, eh... ...detalle chungo. Hay detalles que se me pasan, normal. ¡Jejeje! Es muy heavy. A ver, veamos... ...qué hacemos aquí. Claro, tiene el instrumento que necesitamos... ...para abrir la puerta. Ah, ¿y nosotros le decimos cuándo? Pues dale. ¿Qué? Ah, nos han escuchado los Huachaca. Entonces, ¿cuándo hay que pulsarlo? Hay que pulsarlo en algún momento en concreto. Claro, el problema es que si le damos... ...nos oyen. ¿Y en qué momento no nos escucharían, tío? Le damos y nos vuelven a huir... ...nos vuelven a escuchar... ...y tenemos que huir de nuevo. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tener una señal... ...que nos indique? ¡Hostia, qué bueno! ¿En serio? ¿El trueno? Si golpeamos al mismo tiempo que el trueno... ...no se va a escuchar... ...pero cuando... ...se vislumbra el trueno... ...o cuando llega el sonido hasta aquí. Porque hay un par de segundos de diferencia. ¡Hostia, qué maravilla! Va a ser eso, tío. Cuando se ve el trueno hay que golpear. Y así los huachaca no lo escuchan. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué bien pensado lo tienen todo! Maravilloso. Esto, tío... Esto es tímen. Muy, pero que muy buena... ...mecánica. Dale, dale, corre. Al mismo tiempo que el trueno. Y no han escuchado nada. Ahí se quedan los pringados con su señuelo. Yo me piro detrás del chamán. A ver si conseguimos salvarle. La gran tormenta. Trofeo ganado. ¿Quieres guardar? Eh, sí, claro. Hay que introducir el siguiente CD. Dungeon. La siguiente zona es una mazmorra. Interesante. Tan pronto como dio sus primeros pasos a través del túnel, la gigantesca puerta de piedra se aterró a su espalda. La luz de la vela rebotaba por el estrecho pasillo de piedra, mientras buscaba algún rastro que le llevara hasta el chamán. Al apuntar la tenue llama hacia el suelo, Deku creyó distinguir las huellas de Yaka y las de sus captores. Se inclinó lentamente para observarlas, cuando de pronto notó como diversas formas oscuras aparecían de entre rojas. ¿Ha muerto otra vez? Deku solo muere. Deku, abre los ojos. Vamos, despierta. Deku se incorporó lentamente. Parecía que la cabeza le iba a estallar. Aquí arriba. Por la luz de los dioses. Pensé que no habría sobrevivido al ataque de la aldea. ¿Cómo has sido capaz de llegar hasta aquí? Llegué a pensar que todo se había perdido. A pesar de estar encerrados en aquellas jaulas, maestro y aprendiz no podían ocultar su alegría al reencontrarse. Deku le contó al chamán como algunos habían logrado sobrevivir al incendio. Le habló sobre su aventura en los pantanos y de cómo los monos le habían llevado el año entre los árboles. Yaka no daba crédito ante su aprendiz. Así hablaron durante largo tiempo. Entonces, Deku preguntó acerca de la extraña criatura a la que todos adoraban en aquella pintura, en el interior de la caverna. El gesto de su maestro se tornó serio de repente. Como si fuera algo de lo que hubiera preferido no tener que hablar nunca. Todo comenzó mucho antes de tu nacimiento. Como sabes, nuestros antepasados nacieron tras la cuarta destrucción del mundo. Desde entonces, hemos poblado la tierra intentando honrar a los dioses cuya ira podría provocar un nuevo cataclismo. Vivir en armonía, respetando este mundo, debería estar en nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Pero hay algo dentro de nosotros, un rincón oscuro heredado de la noche primigenia que hace que la codicia y el poder se antepongan a todo lo bueno que podamos crear. Los enfrentamientos entre las tribus surgieron de nuevo y el fuego, antes símbolo de sabiduría y regalo sagrado de los creadores, comenzó a utilizarse para destruir. Parecíamos condenados a repetir nuestro destino. Pero en esta ocasión no estábamos solos. Con el paso de los primeros eones, una criatura de gran poder se alzó entre las montañas. Un ser gigantesco con rostro de pájaro. Dotado de sabiduría y luz, nos enseñó a reconstruir las ciudades y recordar las enseñanzas que los antiguos habían olvidado. Las tribus lo llamaban Tezca. Es la misma criatura que viste en aquella pintura. Pero el monstruo que Degu había visto en la pintura era terrorífico, más parecido a un tirano que a un líder sabio. En sus ojos almendrados y profundos podía verse reflejada la locura. Al ver a su aprendiz tan confundido, Yaka continuó con su relato. Durante un tiempo, bajo la tutela de Tezca, los antiguos consiguieron prosperar. Hasta que, poco a poco, comenzaron a adorarlo como a un dios. Entonces, algunos comenzaron a realizar sacrificios en su honor, para ganarse su favor y atención. Ante esta nueva situación, las tribus se divisieron. Algunas comenzaron a capturar prisioneros de otras aldeas para ofrecérselos en sacrificio a Tezca. Otras abandonaron sus hogares en busca de un lugar alejado de aquella locura. Nuestros ancestros incluso se atrevieron a cruzar el mar. Pero aquella noche, volvimos a encontrarnos con nuestro pasado. Había algo en aquel relato que Tezca no comprendía. Mientras lo contaba, el chamán vacilaba. Como si ocultara algo. ¿Por qué una criatura sabia y bondadosa, como la que describía Yaka, iba a dejarse seducir por terribles sacrificios? Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, la conversación se vio interrumpida. En la cintura del guerrero, Tecu pudo ver un manonjo de llaves. Es posible que fueran las llaves de las celdas. Ahora, solo debían pensar en cómo hacerse con ellas y escapar de allí. Sí, muy buena idea. Escapar de una celda. Bueno, hemos encontrado al... Al chamán de la tribu. Nos han contado la historia de esa deidad, de las cuatro veces que la humanidad se ha destruido a sí misma por guerras y conflictos entre tribus diferentes. Con lo cual entiendo que el mensaje de Candle es no a la guerra, sí a los zumitos y a la paz mundial. Creo que es un poco ese el rollo. De la propia maldad humana y de lo que somos capaces de hacer como... como sociedad, como individuos y demás. Cerme quiere un cipote en la frente. Hombre, claro, eso siempre da risa. Siempre da... Siempre da juego. Los guachas solo machacan. No saben hacer otra cosa, tío. Son horribles. Está muy bien tirado. Me voy a la cama. Hasta la próxima, Johnny. Un abrazo tenor, me tío. A descansar. Bueno, ya va siendo tarde. Van a ser las doce y media. Espera, que son cuatro caps y Cerme solo se ha pasado el primero. ¿El primer qué? Nos hemos pasado dos zonas. Y nos queda una última tercera. De todas formas, Manowar, te invito a que juegues este juego. Vas a morir que... Vas a morir más con este juego que con tu queridísimo Dark Souls, te lo aseguro. Esto le mea en la boca a Dark Souls, pero desde lejos. Esto sí que es difícil. Lo que pasa es que no tiene la fama que tiene un Souls-like de la talla de Dark Souls, de Bloodborne y demás. Pero esto, esto es más jodido. Esto te revienta la cabeza por dentro. Esto sí que es dificultad. Pues son tres zonas jugables al parecer y llevamos ya dos. Veamos. No, eso no funciona. Pero bueno, había que probar. Así que el pájaro es una deidad. Y les enseñó a reconstruir todo el tema de las ciudades que se habían roto después de las guerras entre las tribus. Esto de estar aquí encerrados... A ver, ¿qué tenemos a mano? Podemos golpear la puerta. Hay un conducto de ventilación a través del tronco ahí atrás. Ah, amigo, ahí está la clave. Una cuerda. Una cuerda. Pero que no te vean con ella, Tecu. Entiendo. Pero date prisa. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? Tecu no es... Ah, qué buena, qué buena. Dale con el palo. Yo es como saldría de ahí dándole un palazo desde arriba. Pero esta gente no suelen utilizar mucho la violencia. A no ser... Que yo llame su atención. Él venga y nuestro chamán aproveche para darle un palazo en toda la cara y lo deje tieso. ¡Dale, dale! Ah, no. Que no utilizan la violencia, claro. Yo es que la utilizaría a lo primerito. Pero no. Aquí utilizan otro tipo de habilidades. Aunque han tirado a gente desde un precipicio, también os lo digo. Vale. Y con la llave, abrimos la verja. Que no nos vea. ¡Corre! ¡No! ¡Mierda! He salido cuando no debía. Y nos vuelven a encerrar. Era bastante lógico. Hay que utilizar la llave en el momento oportuno. No antes. Si lo usamos ahora, entiendo que saldrá. ¿O no? A lo mejor simplemente tenemos que ir consiguiendo. Despacito hasta la vasija. No, no me dejan usarla. ¿Por qué? Le ha troncha el cuello contra el suelo. ¡Qué horror! El juego crece mucho a partir de aquí. Aquí ya lo que he visto es que han metido otro componente más de historia que no había desde el primer directo. Con lo cual es el segundo... La segunda zona donde tenemos algo de trama. Eso está bastante interesante. El tema de la deidad y demás. Eso imagino que dará juego. ¿No? Pues entonces, ¿para qué salimos de la celda? No entiendo. Es decir, podemos salir de la celda... Pero tampoco nos sirve de mucho. Y si saltamos, nos van a escuchar. ¿Y por qué no nos dejan entrar en el... ¡Ah, vale! Es trepa. Vale. Vamos a cortar la cuerda. No, no, Cerme. Estás cerca de pasártelo. ¡Qué guay! Hostia, nos han pillado. Creo que hay que intentar encerrarle antes. ¿Y si sale y no estamos en la celda? Vamos a probar. Así que estamos cerca de pasárnoslo, Víctor. ¡Qué buen rollo, tío! La verdad es que es un juegazo. Es un juegazo muy difícil, ¿eh? Extremadamente jodido. Pero tiene mecánicas súper interesantes y originales. ¡Ah! Y ahora... Ahora cuando voy a cortar la cuerda... Y te va a doler luego la cabeza mucho, amigo. ¡Wachaka! No me lo tengas en cuenta. Another World. Trofeo ganado. ¿Otro mundo? Sí, esto es otro mundo. Ahora... Vamos ya con... Con Yaka. Así que de aquí en adelante cambia radicalmente el juego, Víctor. Despedidos de Yaka. Estaba claro. Otra vez. Otra vez se lo llevan. No, señor. El objetivo del juego es salvarte. Si te dejas otra vez atrapar, estoy jodido. Dos huachakas menos. Estoy orgulloso de mí mismo. Hijos de puta. La guerra que dan, ¿eh? No porque... Ya te vi hacer muchos puldes. Pero juegalo, ¿no? Que esto es más jodido. Esto sí que es un reto, de verdad. Uno o dos directos como mucho. Vale. Así que en uno o dos directos lo tendríamos. Ok. Así que es la última zona. Las mazmorras estas, entiendo. Según el ritmo que lleves te lo puedes hacer en uno. Hoy yo creo que hemos avanzado a un ritmo bastante alto... ...en comparación con el primer y el segundo directo. Porque el primer directo fue la mitad del pantano. El segundo directo fue la otra mitad del pantano. ¡Qué telita! El tercer directo fue la mitad del bosque. Y este tercer directo ha sido la otra mitad del bosque. Y de repente ya acceso a la nueva zona. Así que entiendo que el directo de hoy hemos avanzado bastante más... ...de lo que habitualmente solemos avanzar. También hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido mucha suerte con ese último puzzle que hemos solucionado... ...sin saber cómo se podía solucionar. Que por cierto, Víctor, ¿cuál era la solución? Porque como lo he solucionado así... ...probando botones y ya está. Ha sido cosa del azar, pues... ...ahora me queda la duda de cómo lo hubiéramos resuelto. Porque parecía difícil. Entiendo que tenía que ver con las pinturas rupestres de... ...de Góllum en la caverna. ¿Y ahora qué? ¿Quizá haya que utilizar la iluminación? ¡Bingo! Vaya, 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 vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ojo! La antigua montura sagrada... ...el Divus... ...se encontraba ante él. Montado sobre la ancestral bestia... ...podría alcanzar a sus enemigos... ...y rescatar a Yaka. No había tiempo que perder. Una cosa. Lo que hay en la pared es una profecía... ...de lo que nos iba a ocurrir. ¡Haz correr al Divus! ¡Oh! ¡Cómo mola! Esto ya es plataformeo, ¿eh? Más que una aventura gráfica. Salta a una pared para quedarte agarrado a ella. Pulsa X de nuevo para rebotar. Vale, el típico doble salto. Con... Con ida y vuelta. Si tu vela se apaga, el Divus desaparecerá. Cuidado con las trampas. ¡Oh, oh! Así que el aire o el agua... ...aquí serían un problema. Simplemente saltar en el momento oportuno... ...para evitar que la llama se apague... ...y el Divus nos abandone. ¡No! Lo tenían bien medido. ¿Qué estáis liando? ¿Pero qué haces, Frankie? ¡Loco! ¿Qué haces con los String Loot? Muchísimas gracias, tío. Grande. Claro que sí. Gracias por esos cofresitos. A ver si hay suerte y te toca... ...alguna carta interesante, tío. Muchísimas... ...muchísimas gracias, Frankie. Claro que sí, tío. Grandioso. Agregar muerte, agregar muerte, agregar muerte. Cerme, sin cuello se puede vivir. Mira a Fernando Alonso. Es la prueba faciente de que se puede... ...especialmente vivir sin cuello alguno. Es que ese cuello es robusto como pocos. Parece... ...parece el tronco de un árbol. Es increíble. Venga, venga. Esta es la buena. Hay que ver muy bien en qué momento sale. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué tenemos ahí? Unos pinchos. O es un objeto que hay que recoger. No, es una especie de... ¡Ah! Esto se cae. Guachacas. ¡No! No me lo creo. Esta es una zona de plataformeo. No suele ser algo así habitual en una aventura gráfica. Pero me gusta. Le sienta muy bien al juego. Porque aquí ya no hablamos de resolución de puzzles. Hablamos de ingenio... ...y algo de habilidad en el manejo del dibujo. ¿Cómo cambian las cosas cuando ya te las vas aprendiendo, eh? Lo que hay que hacer es darse mucha prisa... ...y no vacilar. Llegar hasta el otro lado... ...antes que esta peña. ¡No! ¿Pero por qué? Porque hay que esperar. Simplemente hay que esperar. ¡Ah, no! Hay que hacer... Creo que no hay que activar la baldosa del suelo. El problema... Me da la impresión que radica en eso. Cuando nosotros activamos esa baldosa... ...de repente... ...es cuando sale... ...el chorro de aire... ...se apaga la luz de TQ... ...y el D-Bus... ...nuestra montura desaparece... ...como ahora. ¡Ja, ja, mierda! Another World es un videojuego... ...el cual fue una de las referencias para crear este. ¡Hostia! Así que el trofeo hace referencia... ...a otra creación del mismo estudio. ¡Qué bueno! Las mazmorras no son la última zona. Ah, así que están las mazmorras y otra zona más. Vale. En el mural había personajes con colores y sombreros... ...que te indicaban cómo. ¡Ah, de eso se había visto! Además lo había mencionado... ...que había... ...había varios con sombrero picudo de color amarillo... ...y arriba había un puzzle... ...el puzzle que nos pedía también color amarillo. Pero claro, los símbolos que había arriba... ...a no ser que fuera el típico puzzle de por cantidades... ...de contar todos los sombreros amarillos... ...que estáis liando. El mejor RPG es Fortnite. ¿No es un RPG? Pues ni puta idea tenéis de la vida de los juegos. Ni puta idea. Fortnite es lo más. Pues no tengo muy claro... ...la resolución del puzzle entonces... ...pero... ...si era por cuestión... ...pues eso... ...los de color amarillo. Contabas todos los de color amarillo... ...y luego... ...buscabas algo... ...ah, eso es. Efectivamente, era no pulsar esa baldosa. ¡Oh, oh! ¿Y esto? ¡No! ¡Madre que me parió! Era bajar abajo. Bueno, por lo menos lo hemos descubierto. Esto es prueba de ensayo y error. Pues a no ser que fuera eso... ...de... ...vale... ...localizas a cuánta gente tenía... ...el sombrero amarillo, ¿vale? Y luego te ibas arriba... ...en el símbolo amarillo... ...pero claro... ...había cuatro o cinco símbolos diferentes. ¿Qué símbolo ponías? Eso es lo que no me termina a mí de... ...de quedar claro. Pero bueno, era algo de eso. Me vale. Me vale con saber que tenía cierta relación. El mural que había dibujado Gollum... ...respecto a... ¡Venga, va! ¿Quién dijo miedo? No vamos mal, ¿eh? ¡Saca la carta de Dark Souls 3! Nos vemos en los bares, chicos. Bye, bye. ¡Hasta luego, Manowar! ¡Que vaya bien, tío! Ahí están las dos cartas de Dark Souls 3... ...pendientes de que alguien le toque... ...y que alguien lo canjee. De momento canjeadas... ...está... ...canjeada por Chris... ...la de... ...Dark... ...la de Drácula Resurrection, la primera parte. Y una de las dos cartas ya está canjeada. Así que falta que alguien le toque la otra, canjearlo... ...y traerlo por aquí por el canal, que es una aventura gráfica también... ...pero con estética de Transilvania. Aquí lo que sabemos es que efectivamente tienes que esquivar esta... ...esta baldosa... ...trepar por aquí... ...y aquí dejarnos caer hasta... ...esta zona. ...pero la movida es... ...y ahora cómo interactuamos con esto. ¿Hay que saltar? ¡Oh! ¡Perdío! Esto lo han enrevesado, eh... ...está jodido. Porque claro, tú puedes pulsar eso, pero te caes. A no ser que hagas un doble salto. Pulses y vuelvas. Vale, vamos a intentarlo. Porque me da la impresión... ...que eso es precisamente lo que hay que hacer. ¡Venga, que no decaiga! Creo que vamos bien. Y esta mecánica jugable nueva... ...de llevar montura... ...me parece bastante interesante. Y le da un toque más variado al juego... ...que hasta este momento no habíamos visto. Está muy bien que el juego... ...aparte de hacer un homenaje perfecto a... ...a las aventuras gráficas... ...también se centre... ...en este tipo de detalles... ...y darte un poquito más de variedad dentro del gameplay... ...para que no te aburras tampoco... ...con la misma... ...con el mismo tipo de jugabilidad... ...habitua. Ahora nos lo dejamos caer... ...y a ver esto cómo lo apañamos. Porque decirlo es muy fácil... ...hacerlo no tanto. Bien. ¡Ja! ¡Qué buena! Ya está. Eso era. Ahora se abre la puerta... ...y podemos seguir trepando. ¡No! ¡Buah! Si llegamos arriba va a ser de pura suerte. ¡Qué hijos de puta! Está jodida esta parte, ¿eh? Está chunga. Ah, pero mira... ...hay seis points. Menos mal. Te permiten continuar desde ahí. Vale, se me ha ocurrido una idea. Si vemos en ese lateral... ¡Buah! Es que ya no sé ni cómo explicarlo. Estoy ya... ...empiezo a estar cansado. Y llevamos tres horitas de directo ya, ¿eh? De YouTube. Muy buenas, Maxi. Guapetón. ¿Qué tal estamos? Buenas noches. No, Another World no lo desarrolló este estudio. Another World influyó a Teco Studios... ...para hacer este candle. Vale. Así que es una referencia que influyó. En la que pudieron llegar a... ...abasarse. ¡No! Vale, ya lo he visto. Ya sé claro cómo hacerlo. Hay que quedarse en el muro... ...pendiente... ...y mientras vas cayendo... ...esperar al momento oportuno... ...para evitar el aire o el agua. Esta vez lo he visto claro. No. Exacto. Vale. Ya, ya, ya tengo el timing. Ya lo tengo. Agregar muerte. Para el próximo directo cuando comenten más... ...acuérdate de sortear los cofres. Es verdad. Es verdad. Tenemos cinco cofres por ahí pendientes de sorteo. Están ahí pendientes de... ...de usarse. De sortearse y demás. Para el siguiente directo lo... ...lo apañamos. Que además... ...a lo mejor incluso... ...es celebrando el final de... ...de este juego. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Joder! Los juegos de Drácula... ...Drácula es un vampiro. De nada. ¿Y cómo se derrota un vampiro? Me gustaría saberlo porque... ...seguramente nos venga bien en el futuro. ¿Cómo se derrota un vampiro? ¿Trabándosela muy fuerte en el pecho quizá? Ha sonado feo, ¿verdad? Bueno. Es que es lo que es. Es tal cual. Yo no he inventado las reglas. Comentárselo a Bran Stoker. Vale. Ya tengo memorizado el timing de caída de agua. ¡Uf! ¡Pedazo de salto! Y ahora... ...hacia abajo. Algo está cambiando, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡A lo Indiana Jones! ¡Corre! Ingeniosa la trampa. Y se van en un ascensor con Yaka, con nuestro chamán de la tribu. Hijos de perrilla. Vamos detrás de ellos. ¡No se escapen! Han subido por el ascensor hasta aquí. ¡No! No me ha dado tiempo a verlo. Mis reflejos están hechos polvo. Ah, es que es obligatorio. Deshacerte de tu montura porque está el agua fluyendo de manera continua. Ok, ok, ok. ¿Qué es este sitio, tío? ¿Una ciudad? ¿Tienen estatuas de los sapos del pantano? ¿Tienen un nido con una criatura voladora? ¿Una estatua de un mono? ¿Todo lo que nos ha ido acompañando en el pantano y en el bosque está aquí representado? Interesante. Hay una criatura ahí arriba, ¿eh? Esa se mueve. ¡Qué chulo! City. Así que es el pantano, el bosque, las mazmorras y la ciudad. Todo acaba aquí. Tecu no podía continuar. Estaba demasiado oscuro. Necesito un poquito de luz. Si puede ser. O eso, avanzar por otro sitio. Ha estado chula la parte esta de la montura, ¿eh? Pero ya casi lo tienes. Está muy guapa esta parte. ¡Hombre, cofres! Que yo necesito... Hacerte decir cosas humillantes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Luego encima, hacéis clips de estas mierdas. Mira. ¡Ja, ja, ja! El último de Final Fantasy VII, cuando lo sumamos a YouTube, estoy pendiente de a ver cuántos suscriptores perdemos en YouTube por ese clip. ¡Ja, ja! Pero bueno, oye, vamos a hacer la prueba. A ver qué pasa. Algún despistado llegará y me dará un follow. Bueno, así es la vida. Me gusta el riesgo. Bienvenido a la nueva zona y espérate que no has visto nada. Así que esta zona se las trae. Y de ahí en adelante decías que el juego iba hacia arriba, a nivel narrativo, entiendo. Porque a nivel jugable esto está muy bien hecho. El tema es que no nos dejan entrar aquí sin luz. Y aquí no tengo forma. Ah, vale, hay que trepar por aquí, vale. ¡Guau! Esto es enorme. Por ahí se llevan a Yaka. Los huachas habían llevado a Yaka al interior del templo. Tegu debía encontrar el modo de activar de nuevo el puente para poder cruzar. Pues está claro, tenemos que ir detrás de Yaka, pero para eso habrá que activar el puente y ver cómo llegar hasta el templo donde le tienen oculto. Sin embargo, entiendo que aquí va a haber un montón de puzzles y adivinanzas hasta llegar a Yaka. Está la deidad en forma de pájaro ahí en la entrada del templo. Vaya, palabra prohibida. Ok, va a costar no decirla. Una de estas palabras prohibidas difíciles de gestionar. Hablemos con esta criatura. A ver qué nos cuenta. Eh, tío, soy un escultor, ¿sabes? Me dedico a hacer esculturas. De hecho, soy el mejor de esta ciudad, haciendo lo mío. Pero un día vino el pájaro. Mientras estaba haciendo este monumento y vaya, me caí y me tronché el pito. Sí, me caí de espaldas, pero me lo tronché igual. Así que luego tuve una guerra directamente con el pájaro. Se llevó un huevo y se lo llevó a su maldito nido. ¿Podrías ayudarme a recuperar los huevos que a mí me faltaron en su día para derrotar a ese pajarraco? Al parecer, aquel pájaro había robado el huevo de la estatua. Vale, ya te ayudamos nosotros con ese maldito pajarraco. Pero te diré una cosa. ¿Qué pasa? Estás teniendo una guerra contra un pájaro en una ciudad donde la deidad tiene forma de pájaro. Ahí lo dejo. Yo evitaría enfrentamientos con una deidad por lo que te pueda ocurrir en el futuro, amigo mío. Es por tu bien. ¿Otra vez me vas a contar la historia? Déjame en paz. Ya me ha quedado claro. Hay que recuperar huevos para ti. ¿Y esto? Es el dibujo de la patrulla X, ¿no? Bueno, de los X-Men. Para la gente que no leyó cómics cuando todavía no eran X-Men. Y se llamaban la patrulla X. Os lo juro, se llamaban así, ¿vale? Esa X ahí en el suelo... Es sospechosa. Pues voy a por el pajarraco. Le voy a enganchar del pescuezo y le voy a decir... A mí las deidades me las paso por el forro. Soy Tecu, vengo del pantano y vengo del bosque. Y tengo ya los huevos hinchados. Dejadme... Dejadme vivir en paz. Solo busco encontrar a Yaka y volver a mi poblado. Imagino a reconstruirlo. Que yo creo que sería un final bastante bueno para el juego. Y ahora, ¿qué? Si me acerco al pájaro me va a matar, ¿verdad? Me va a pegar un picotazo, me va a atravesar un ojo y voy a morir. Bueno. No parece una muerte tan dolorosa en comparación con otras otras. A simple vista, Tecu no podía diferenciar cuál de esos huevos era el de piedra. A simple vista, ¿no? Pues vete probando, cógelos todos. A simple vista, Tecu no podía diferenciar cuál de esos huevos era el de piedra. Así que Tecu no sabe diferenciarnos. Ah, no, no nos dejan... Pensaba que podía saltar al lateral izquierdo, pero no. Que ya, que ya, que ya. Ah. Hay que traer fuego, quizá. Y con la luz a lo mejor nos digan y nos chiben cuál es el bueno. ¡Eh! 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 Ni idea. ¿Cómo diferenciar el bueno de los que no lo son? ¿Decir una frase de Frankie o que saquen una muela sin anestesia? A ver, lógicamente todo el mundo decidiría lo mismo. Una muela sin anestesia, claramente. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ah, pero creo que se puede trepar. Y esa parte no la hemos visto. La del tejado. Eso es. ¿Y esto qué? Vaya, otra nueva adivinanza, Maxi. Esa palabra prohibida. Si no la he dicho ya y no me he dado cuenta, poco me habrá faltado. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vaya. Es por subir o bajar desde esta plataforma. Y desde aquí, ¿qué haces? ¿Activas agua? ¿Viento? ¿O fuego? Locurón. Vale, hagamos una cosa. Vamos a subir hasta arriba. Ahí está el aire. Ah, ya lo entiendo. Hay que llevar el fuego. La antorcha encendida desde abajo sin que se apague. Al ir subiendo. Interesante. Esto va a estar complicado. Oh. Vaya. Creo que lo he pillado. Le damos la vuelta. Lo encendemos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Otro poquito más. Le damos la vuelta. Y se apagó. Mierda. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Ya lo entiendo. En el último momento hay que hacer algo diferente. Pero Cermes, explica lo que intenta resolver. Pues mira, es como una ecuación muy fuerte que me está dejando desquiciado. Un problema de matemáticas. Yo esto lo veo más como un problema de matemáticas. Fíjate lo que te digo. Es más, ese rollo, sinceramente. El pájaro y los huevos robados. El 11 de diciembre estará en forma de sorte en YouTube. Grande, Víctor. Además, todos esos clips luego vienen genial. Para el crecimiento en YouTube. Además, que están divertidos. Qué coño. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque podemos subir un poquito. Ahí todavía no se apaga. Pero debemos de cambiar la posición del fuego. El viento. El viento. Crepar hacia arriba. Y lo tenemos. Hoy estoy en racha. Ah, no. Pues no, no estás en racha. Te queda algo por hacer, tío. ¿Qué quieres ahora de mí? ¿Qué quieres? Hay un candado ahí en la placa de abajo a la derecha. ¡No! ¡No! Vale, es que bloquea algo. Que hay que cambiar ahí. Vale, estamos muy cerca, ¿eh? Muy cerca, muy cerca de tenerlo terminado. ¡Uy, casi lo digo! Sí, ya casi lo tienes. La verdad que este está chulo, ¿eh? Esta ecuación matemática de resolución totalmente coherente y cohesionada. Con las narrativas y mecánicas que el juego... Todo para no decir una puta palabra. Esto es acojonante. De lo que... Lo que somos capaces. Claro, pero esto... Problema. El símbolo del fuego... Problema. En el que no tiene símbolo... Problema. El símbolo del aire es el único bueno. Ahora mismo en esta posición. Pero ahora, ¿qué quieren de nosotros? Hay que quitar ese. ¿Cómo lo quitamos? Trepemos hacia arriba. ¡No, loco! Así. Y hacia abajo. Lo tapa. ¡No! No, 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 no. Lo tenemos, pero no es fácil. No es nada fácil, ¿eh? Aunque estamos avanzando bien. Apágalo y utilízalo para llegar a la otra torre. ¿Cómo? Apágalo y utilízalo para llegar a la otra torre. ¡Ah, saltando! Con Tecu. Pero no me dejan salir de este puzzle... Si no lo termino, yo creo, ¿eh? Ah, sí. Sí que me de... ¡Oh, qué buena! Vale, ya me has dado la clave. Vale, 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 vale. Perfecto. Pues, ya está. Ya está. Ya decía yo, digo... Esto está jodido. Y lo está, pero claro, no había caído con... Dejar el puzzle a medias. Cambiamos de posición. El viento hacia arriba. Se abre esta movida. Salimos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué irónico! Tecu al final ha terminado siendo quemado. Pero si le damos la vuelta... ¡Ay! Sí, bueno, pero nos permitirá avanzar. ¡Qué irónico! Tecu al final ha muerto quemado. No, no nos sirve. Es que pone que esto está como bloqueando algo. Y, claro, el llegar a la otra torre. Que hay como otro mecanismo también. No sé si de carrerilla llegaremos. Ni de coña. Qué buena la música también de esta ciudad, ¿eh? No. A no ser que lo apaguemos... Y ahí sí se puede. ¡Ey! Acabo de ver una estrella fugaz. No me ha dado tiempo a pedir un deseo. Se apagó. Vale. Pero... ¿Nos permitirá llegar hasta la otra torre? ¡Amigo! Hay algún objeto que meter ahí, ¿eh? A ver, en la otra torre que tenemos. Vaya. ¿A qué tenemos ahí? ¡Guau! Es comida para el pájaro, ¿no? Sí. Efectivamente. Y mientras está comiendo, nosotros, ¿en qué nos beneficia exactamente? Simplemente le hemos dado la comida, pero... No sé en qué nos afecta. Pues vamos a echar un vistazo a los huevos. Así que seguimos con lo mismo. El haber alimentado al pájaro no nos ha ayudado en nada, al menos de momento. Y entonces, y si volvemos a la segunda torre, ¿de qué nos servirá? ¡Guau! Esta ciudad parece enorme. No parece fácil el acceso al templo donde se han llevado a Jack. Vamos a tener que pasar por un montón de torturas de la Inquisición para poder llegar hasta ahí. No sea lo que haya que hacer, hay que terminar este puzzle. No queda, no queda otra. Veamos, vamos a volver a repetirlo, a ver si lo conseguimos. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer fuego. Y con el fuego iluminaremos a los huevos y entiendo que ahí veremos cuál es el de verdad. Vale, ya lo tengo, ya sé la clave. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Lo he madurado en la cabeza. Ahora os explico la jugada, pero ya lo tengo perfectamente estudiado. Y si bajamos ahora, porque podríamos dejar el fuego en el nivel intermedio, encajado justo en el agujero, y nosotros pasar por ahí y recoger el fuego. Si lo bajamos ahora... Ah, puedes activar o no. Pues lo vamos a dejar bloqueado. Y ahora bajamos. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Ahí estamos. Y así se hizo fuego. Vale, bien. Ha costado un poquito, pero tenemos la ecuación totalmente hecha. Ahora es ir a recoger nuestra recompensa, que es el fuego. Estoy seguro que si alumbramos aquí un poquito... Un poquito de discos, ¿tú? ¿No? Lástima. Ya, ya, ya lo sé, Pepe. Ya lo sé. Y desde aquí abajo hay algún objeto para recoger los huevos. Interesante. Algún objeto del cual todavía no disponemos para poder abrir el nido. Para que Tecu pueda encenderse la manita. Tienes que dejarlo ahí entre las dos puertas, efectivamente. Además, el agujero ya te da también la pista, tío. ¡Qué buena! Vale, ahora lo que hacías antes. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Chiste de mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo el mundo se queda dormido con Tecu? Porque Tecu entra a una historia. Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Hay que reconocerlo, los hay mucho peores. Veamos. Ahora que tenemos fuego... Es que con el nombre de Tecu se pueden hacer muchísimas bromas de ese estilo. Lo bueno es que ahora podemos ir por la zona oscura que antes no se podía entrar. ¿Y esto? Ah, sirven a modo de contención de fuego también. A modo de vela. Pues mira, así ya aunque se nos apague el otro fuego, así no hay problema. Y tenemos una puerta arriba y otra abajo, ¿eh? Zonas nuevas. Dios, qué puto sitio de mierda es este. Hasta luego. No me mola nada ese tío, lo siento. ¡Qué mal rollo! Seguro que nos come. Pasando de él, ¿no? Paso de él completamente. Y por aquí, a ver, ¿a dónde vamos? ¿A la zona de las cañerías? ¿Qué he visto por ahí abajo? Como un hotel, ¿no? Parece. ¿Qué tenemos aquí? Ah, una palanca en el techo. ¡No me lo creo! ¿Otra vez tú? ¿El mariachi del bosque? ¡Oh, Dios, otra vez el mariachi. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Que encontró un montón de cosas a lo largo de su vida. Y luego se rió mucho porque tiene una colección que flipas. ¿Nos vas a contar la misma historia de lo que nos contaste ya en el pantano? ¿No seas pesado y cuéntate algo nuevo? Teku, ya que estamos, que te cuente. Teku, que te cuente una historia nueva, tío. Te lo mereces. Es la misma historia de siempre. Así que nos sirve a modo de pista algún objeto más adelante que tengamos problemas, que vengamos aquí y él te lo chiva. Así que creo que lo hemos descubierto antes de tiempo. Gente, llevamos tres horitas y media de directo. Hoy nos hemos venido arriba. Se nota que hemos conseguido avanzar mucho. Estamos en lo que parece ser la última zona jugable. Así que... El tema de la ciudad será el último escenario jugable dentro de este maravilloso candle. Voy a leer lo que queda por el chat, aunque ya quedará poquito. Además somos poquitas personas ya por aquí. El juego es una maravilla, aunque tiene cosas muy enrevesadas. Y oye, me alegro de haber resuelto un pulde sin saber muy bien cómo había que resolverlo. Simplemente por cuestión del azar y tener una bonita flor en el culo. A ver, a ver, a ver que os lea. Ya he apagado la consola, por si alguien no lo ha notado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chiste de mierda. Vale, esto lo había leído. Déjalo entre las dos puertas. Hoy has avanzado mucho. Hoy nos hemos venido arriba, yo creo, ¿eh? Hemos ido a tope. Y puede que para el próximo te lo pases. Veremos a ver, porque como me quede encasquillado, atascado en alguna zona... Uf, ahí se nos puede hacer cuesta arriba. Pero muy guapo el juego. Me está gustando mucho, tío. Es que es una aventura gráfica clásica, con una estética visual muy bonita. En fin. Seferme, Príncipe Sexy. Muy buenas, Noel. Llegas justo al final. Llevamos ya tres horitas y media de directo. Y me despido de todos vosotros por hoy. ¿Cuándo nos vamos a ver? Pues el sábado imposible y el domingo imposible por dos. Así que nos vamos a ver la semana que viene. Pero os adelanto que la semana que viene vamos a hacer cuatro o cinco directos. Así que se vienen directos a Mansalva la semana que viene. Que voy a tener un poquito más de tiempo para estar por aquí. Así que, gente. Buenas noches. Me lo he pasado genial. El juego es una maravilla. Y las fases que hemos jugado hoy me han parecido muy, muy interesantes. Gente, descansad. Nos vemos la semana que viene por aquí con más videojuegos. Continuando este candle que ya le va quedando muy poquito. Easy of Stars que nos queda como tres cuartas partes. Un 75% del juego todavía por ver. Gente, buenas noches. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.